Vale, riesgo de epilepsia. Hostia, ¿no me jodas? Un momento. La versión física tendrá traducción. No me mates. Es que este juego se... Yo creo que sí. Tío, no me jodas. Es que pusieron la traducción mucho después. Pero yo creo que sí. Está bastante alto. Ahora lo bajo luego. Si no la tiene... A ver, la versión de PC la tiene. Me lo compro en PC y ya está. Vale, no pasa nada. A mí Meridian me ha dado este juego. Vaya animación. Musiquita del Megaman, me parece. Yo creo que sí, que esta versión tiene. Pero como ha arrancado en inglés ya, me he asustado. ¡No, no, no! ¡Ay, no! Vaya, yo creo que sí. Mi adiós... Es cine Pero tengo que bajar Que todavía no hemos estado en el menú ¿Qué quieres que te diga? Súbelo un poco Pero si todavía no hemos estado en el menú Para que lo baje, cabrones Supongo que tendrá audio O sea, en el menú audio Que no sería el primero Si no lo bajo desde aquí Pero De verdad, tío, ¿eh? No escucho el juego por la calle ¿No? ¿Tengo el directo muteado? Te oigo desde aquí A ver Vamos a ver Frito me tenéis Frito Fast switch No te digo más Vale Esto se puede Vale, vale, vale Lenguaje, lenguaje Vale, yo creo que así, ¿eh? Igual incluso tenemos que bajarlo más Pero yo creo que sí, ¿eh? Eh... Vámonos Vámonos Está en castellano Vale, vale Sin problema Sin problema Palanca derecha Cambio rápido A ver No Sí, cambio rápido Efectos SFX de diálogos Normal, simplificado Supongo que es el sonido, ¿no? De los diálogos Velocidad de diálogos Me gusta rápida Sí Vibración normal Efectos de golpe normal Temblor de pantalla normal Velocidad de la cámara rápida Eh... Pantella completa Brillo, tal, tal Filtro normal Subtítulos Sí, por favor En... Eh... Spanish Perfecto Aplicamos Y ahora sí Ahora sí, amigos Bueno Ahora sí que sí Empezamos una nueva serie en el canal Tenemos este Eastworld Episodio 1 Vamos a ver qué tal Este gran videojuego De estética pixelar Y Con rollitos Muy, muy parecidos A Relaciones personales Rollo The Last of Us Y demás Pero bueno Dejemos que la historia Nos la enseñen La peña de Eastworld En este caso Distribuido Si no me equivoco Por Chucklefish Y si estáis por aquí Por YouTube Muchas gracias Y bueno Para la gente que lo está viendo Ahora mismo en directo Un placerazo Como siempre ¿Vale? Poder estar por aquí Y disfrutar Así que Vamos a empezar Y a ver qué es lo que tiene El videogame Para nosotros Vamos Este juego Usa una función De autoguarda Vale Siempre Eso es Medea Yo celebrando Que el videojuego Está en castellano Para no tener que Hace mucho mucho tiempo En los confines Más remotos Del continente Había un próspero reino Con una Herculea Torre que saltaba Más allá de las nubes El reino vivió Una época de paz Durante muchos años Hasta el desgraciado Fallecimiento del rey No Juan Carlos El rey demonio Se había disfrazado De consejero Y acabó Apropiéndose del reino Aisló el castillo Del resto del reino Y encerró a la princesa Dentro de la torre La princesa lloraba Sin cesar día tras día Mientras veía por la ventana Su pobre reino Más o menos en este momento Un joven caballero En unas tierras muy lejanas Escurría al agua De la capa Había llegado a una playa Arrastrado por la corriente Y desde allí Vio el castillo a lo lejos Decidió que ese castillo Sería su destino Y con eso Daría comienzo a su aventura Ya tío No es tan portugués Vaya mierda Tío No hablan los personajes Voy a tener que leerlo yo todo Lo que hay He vuelto a perder Pero si esta vez tenía la habilidad Ataque total Igual no hace falta Que pongan los subtítulos Entonces Estúpido rey demonio ¿Qué narices hay que hacer Para derrotarlo? Ah porque estaban jugando Un videogame Es verdad Supongo que es imposible Si no tienes más miembros En el grupo Pues igual los subtítulos Los puedo quitar ¿No? Hay leches Mira que hora es Bueno me da igual Es hora de ir a clase El típico sonido Del reloj Del cuco Bueno no es el cuco Pero además Ese sonido Tienes Oh tenía una Tenía una historia El sonido del reloj Dice volveremos a jugar Después de clase ¿Vale? Se llama Carrota Claro Hasta luego ¿Videojuegos dentro de videojuegos? Si es Si es De hecho creo que puedes jugar Dentro del videojuego A otro videojuego Tengo que ir a despertar a John ¿A John Cobra? ¿Va a estar aquí En este videogame? Míralo John Cobra Vaya pedazo De pixelar Guapo Tiene el juego Vale Creo que voy a quitar Entonces Si se puede Vamos a quitar Los subtítulos Porque a ver Si es Es texto No hace falta Tampoco Que le echemos más Vale Estamos Inspeccionar Y no es momento De ponerse a cocinar Vaya Literalmente cualquier día Vale Podemos descansar Por aquí Alguna cosita Que podamos hacer Más por acá ¿Está activa en la tele? Buah El goti Coño El baño Ay Puedes bajar la tapa Bien hecho O sea Un poco la mierda ¿No? Es como una caravana Más que Descansar Si Venga va Es más una caravana Que una casa ¿Sabes a qué me recuerda Al sonido Polo? Al Find It At Freddy's Tras terminar en la noche Claro Porque utilizan el de Sí, sí Pero es el sonido De un reloj Estandarizado De Vale Vamos a ver Prólogo El mundo superior Creo que la musiquita De este juego Bueno Atentos Venga John Que ya son el timbre Como no volvamos a la excavación El alcalde te va a bajar el sueldo ¿Tú? Nos vamos A ver Dice Aquí puedes refrigerar tus recuerdos Pero cuando los vuelvas a sacar El nuevo tú Seguirá siendo tú ¿Quieres guardar tus recuerdos? Ah Guardar la partida Vale Cortida guardada Curioso Se ve muy bonito el juego Sí Mira ahí una plantica Se ve muy guapo Dice Levantarse el amanecer Sangrar por cada moneda Que ganas La vida de excavador Parece ser muy dura Ok Y ya está Te la suelta así Y para adelante Vale Tenemos el mapa Eh No ¿Dónde? Qué guapo el mapa ¿No? Bastante Guapardo Isla Cantasija Se llama Los hombres Son lo peorcísimo Pero no estabas saliendo con alguien No me será muy convincente Viniendo de ti Mi mulen es diferente ¿Y esperas que no lo creamos? Ja Se llama amor No lo entendería Ni aunque te lo explicase Cielo Bueno Ya estamos con las conversaciones Estas de Ni a los niños ¿No deberías estar trabajando A estas horas? Lo sabía Eres de esa clase De gente ¿No? ¿De esa clase? Sí Eres un fracasado Eres incapaz de Construir Joder Chaval Que no llevo Ni cinco minutos Ya me han llamado Fracasado 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 Y nini Pero que pasa Por aquí no podemos entrar Ah Ocupado Joder Lo niño faltando del respeto En menos de un segundo Vale Podemos ir por aquí Pero la idea es ir para la izquierda Creo Así que a ver que pasa Dice Todos los días con la misma historia Aquí abajo Lo único que se puede hacer Es dormir Con un poco de suerte Quizás sueñe con un día soleado Ah porque no ven ni el sol aquí ¿No? Deben de estar bajo tierra O algo de eso 50 de sal Qué salado Uh me da a mí que la sal Lo estáis viendo ahí arriba De la cam ¿No? Me da que la sal Va a ser la moneda del juego ¿En qué videojuego hacían? Bueno no era con sal Era con tierra En Película En Ahí como se llama Waterworld John Qué guapo estás hoy Como siempre Hoy también tienes prisa Como que habría esperado Del mejor excavador de Isla Cantas hijas Qué guapo estás John Vale Vamos a ver Volvemos al mapa Ah vale pues Sí pero O sea quiero decir Me pone ahí la banderita Que entiendo que es A donde tengo que ir ¿No? Pero como coño Entonces sí que voy a tener Que ir por arriba Ah no Coño y esto Cementerio cohete Joder pues casi no Casi no se veía Que pudieses entrar por aquí A que no Tío el juego está increíble O sea a nivel gráfico Es una cosa loca ¿Eh? ¿Y este pavo? Qué mal rollo ¿No? El enterrador Vaya que grata sorpresa Alguien que aún tiene carne En los huesos ¿Te interesa oír la historia De un viejo espectro como yo? Claro Tengo prisa Por ir a trabajar Pero me asuda Qué maravilla Generalmente el público Que tengo suele estar muerto No hace mucho mucho tiempo Toda la humanidad Vivía en grandes casas de cristal Y todo el mundo Guardaba una misteriosa caja En el interior de esas cajas Existían infinidad de mundos E historias Amistades Familia Sí Dentro de esas cajas Se podía encontrar incluso Sus seres queridos Álbumes de recuerdo No entiendo Sin embargo Un día las cajas se rompieron En un instante Todos esos mundos desaparecieron La gente asustada Huyó de sus casas Se preguntaba Qué podría haber pasado O se refiere a la televisión Fue entonces Cuando se percataron Sus casas de cristal Eran igualitas a las cajas Tan oscuras y negras Como la noche Vaya paragoya ¿No? Sácil Pues Ya Siendo enterrado Sabe mucho sobre cajas Eso es verdad Tío Pues no parece que hubiese Aquí una entrada ¿Que no? Vamos Así de buenas a primeras Que no estás acostumbrado No ves Que el pixel art Tiene tanta información Hostia Que puedes abrir el Vale ¿Este señor qué quiere? Miruku Iba a decir Digo Se parece muchísimo a Miyazaki Es el puto Miyazaki ¿Qué cojones? Tío Pero si es la pequeña Sam ¿Has hecho alguna amiga nueva Últimamente? ¿Aún quieres ir al mundo de arriba? Si es el puto Miyazaki Tío Además es que no se cortan Le ponen apellido y todo Emporio de Johnny Cuidado Yo siento porque no te veíamos Por aquí John Es poco habitual Que vengas a comprar aquí En fin ¿Qué necesitas? A ver Radar busca tesoros Se lo conoce como El fato del busca tesoros Y puede detectar Hasta los tesoros más ocultos Por 50 de sal Pues mira Me encuentro a 50 Así que Dale Me lo llevo Yo que sé Ya veremos cómo se utiliza No tengo ni idea O sea Todavía no nos han explicado nada A ver Ah Tengo Mi arma es una sartén Mi arma es una sartén Tío Pero ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo se utiliza esta mierda? Se lo conoce como Ni idea A lo mejor sonará o algo Me lo marcarán en el mapa Los tesoros Ni idea Por aquí hay una puerta ¿Qué tal el juego nuevo? Pues acabamos de empezar Acabamos de empezar Estamos jugando en Switch Sí Dice el alcalde No le gusta que lo molestan Que lo molesten Te recomiendo que te esfumes La verdad Ni un paso más El alcalde está descansando Joder Qué cabrón Vale por aquí A ver qué hay Realmente estamos yendo al Mira cómo suena El tesoro Me lo espirran más lento Tres monedas O sea también Monedas normales Y corrientes Vale vale El radar Ya habéis visto cómo suena ¿No? Uf Oye pues Cositas 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 Tío me recuerda un poco A los personajes A One Piece ¿No? ¿No da la sensación? Director Atacoma Dice No deberías estar aquí Y ya está Y sin más A ver Tío que de los soniditos Y la ambientación Y demás Joder tío La estética me tiene alucinado ¿Eh? Es un videojuego que Solo por lo bonito Que se ve Ya creo que Llama la atención Luego ya veremos Dice El rancho ha estado produciendo Cada vez menos Ni siquiera recuerdo La última vez Que cobré en condiciones Seguro que los excavadores Cobran muy bien Igual debería cambiar De profesión No hay nada en este mundo Que no pueda arreglar Me llamo masón Masón hermanitas Bueno los masones ¿Tienes algo que quieras Que te arregle? No Vale Pero a este tío Le tendremos que traer algo Para arreglar seguramente Dice Vaya pero si es John ¿Qué te trae por el rancho saleano? Si lo que buscas Si lo que buscas es la excavación Me da que ha sido en dirección contraria Y ya está Y como suena Ah no Porque esto es lo de los tesoros Eh 50 de sal Vale Ya nos ha rentado Sal y la valerosa Esto no está abierto Vale vale Claro yo diciendo Digo como suena Digo No era que había un tesoro por ahí Vale vamonos Ya estamos ya Yendo por el 100% No puedo evitarlo macho No puedo evitarlo Vale y por aquí que hay Ah este camino está cortado Ya pero igual por aquí No Es un paraguas que mal rollo Por aquí me metí ya o no No por aquí no nos hemos metido Vale Vale vamos en la buena dirección además Si no me equivoco Creo que si Coño y este Anda Formas parte de los excavadores ¿Verdad? Más te vale tener cuidado No subir 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 Si no la desgracia caerá 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 Y ya está Dice no se puede jugar Sin una tarjeta de memoria Oh ¿Ya acabaste el Zelda? Si El Alintu de Paz Si me encantó Me encantó Difícil el cabrón al final Dice John Necesitamos una tarjeta de memoria Para jugar a Earthborn Earthborn Cuidado eh Para jugar a Earthborn Olita Verdurita o no abierto Vuelve cuando haya Salir el trabajo Vale O sea que supongo que luego Tendremos que venir Y ver lo de la La memory card Y toda la pesca Vale ¿Cómo vamos a por ese Treasur? Pregunto Tenemos que ver Dice anda John ¿Qué estás haciendo aquí? Más te vale poner el turbo Si no quieres llegar tarde Si este juego Veréis que se basa mucho En pues eso Airbound Mother Y toda esta peña Tiene ese rollito Vaya 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 Pero si es John ¿No es muy pronto Para empezar a beber? Mejor que Chuck Luego no me vengas Con historias Si te desmaya Por racho la excavación Quiero ir a por el tesoro Pero Igual podemos entrar Por abajo Vale Esta es la zona de antes De alguna manera Se puede entrar Tiene pinta De que es por abajo ¿No? Pero Por aquí Eso es Vale 50 de sal Vale Pues tenemos 200 ya de sal Así que Not bad Vale Estamos ya en el curro Venga va Cuartos de excavadores Por aquí suena también Ah Porque está dentro O sea también Se ve una fuera De otras salas Que guapo O sea avisándote Por donde puedes entrar Y demás Vale Tiene pinta un poco De post apocalíptico ¿No? De que algo ha pasado Y Y se ha ido todo A tomar por culo Y demás ¿No? Y somos últimos Supervivientes O alguna cosa así La paleta de colores Si si Todas De verdad El juego tiene un Tiene esencia ¿Solo te parece? Solo Solo A ver Yo es que soy muy Pepecat ¿Vale? También tenéis que tener en cuenta Eso Igual muchos de vosotros No os habéis dado cuenta Y os pensáis que Vuestro barrio Lo puedo entender ¿Vale? Oh Venga No te pongas así Tan solo voy a coger prestados Serán un par de días Como mucho Te lo devolveré En cuanto lo acabe Eso dice siempre Pero no sé cómo Nunca me devuelven nada Es que Bueno Veamos Vaya 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 Pero se ha venido John Claro Igual es Algeciras Dice Eres la puntualidad Personificada Tu reloj parece obra Del mismísimo Dios del tiempo Y tú Estás tan Mona Como siempre Sam ¿Aún recuerda Lo que te enseñé? Pues claro Se van a hacer break Sobre los fosos Y bajo las rocas Tesoros ocultos Que ni los tocas Sobre los fosos Y bajo las rocas Tesoros ocultos Que ni los tocas En la mina Las rocas explotan Piensa en tu seguridad O te destrozan Tengo que cavar Acabar Si cavo Fluirán las riquezas Bravo Algún día serás Un excavador excelente Sam Y tanto que sí Incluso mejor que yo Rayos A ver Tenemos un problema Muy pero que muy gordo Babosas John Gracias a Dios Que estás aquí Ven conmigo Oye Espera un momento Pequeña Sammy No deberías corretear Por ahí como pollo Sin cabeza Si tío es peligroso Tienes que quedarte aquí Con el tío Con el tito chaje Nosotros te protegeremos De las babosas Pero Estoy bien No te falta razón En eso Sam ¿Quieres que te cuente Lo de la vez Que el alcalde Se enfrentó A un dragón malvado? No por favor Otra vez no Pues te ha tocado O sea que voy yo Solo a enfrentarme A las babosas Vale Dice Las babosas Escucha A mí no me puedes decir Que has hecho esta canción Y no te has fijado En el Final Fantasy IX No se lo cree nadie Si el man me dice El que ha hecho esta canción Me dice No No Que va Yo no me he fijado Para nada O sea El principio Es literalmente Final Fantasy IX Las babosas Están en el agua occidental ¿Tú ma? Ahí estás John Las babosas Están en la cueva occidental Y tú Ve a por la llave Del almacén Necesitaremos las bombas Que hay ahí Para deshacernos De los nidos de babosas Pues que nos traiga bombas Venga Hostia Ahí llevamos nuestra Nuestra arma Vale Con el cuadrado Se ataca Hola Esto no lo avisa No lo visteis venir Esto no lo visteis venir ¿Quién? ¿Quién anda ahí? John ¿Eres tú, John? No hay respuesta Debe ser John John No abran la puerta Esas babosas Están comiendo la electricidad No podremos volver A encender la luz Hasta que te ocupes de ellas Vale Vámonos Ok Vale Por aquí no puedo ir Vale A desactivar Porque esas babosas Estaban ahí Vale Pero si desconecto esto Ah Puedes conectar Vale Vale Un momento Un momento Un momento Qué guapo Vale Si conecto eso Entonces eso Lo enciendo Claro Dependiendo de lo que conectemos ¿No? Abrimos una puerta A otra Guay Los nidos John Si no le bombardean Los nidos No dejarán de salir Pero ¿Qué te iba a decir? Ah no Vale O sea que necesito Ah Necesito algo antes Vale 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 ¿Está solo para Switch el juego? Pues está para Steam también Está para Steam también Si no me equivoco Vale ¿Y este cable tío? Ah bueno Es de donde viene ¿No? Es el generador Es el generador Como tal Vale Vale Esto por aquí Esto por allá Y a ver qué pasa Vale Por ahí no hemos ido No pero no hay nada Porque no me suena Aquí están las bombas ¿No? Lo del El detonador ¿O qué? Es una llave Dios Es el Kingdom Hearts Esto Ahora soy el auténtico Kingdom Hearts Tirorito Tito Tito Muy bien Ahora si me dejas ya o no Ah no Que tengo que abrir Una puerta Vale Vale Lo siento Lo siento Ah la puerta es esa Entiendo en la que está él Que como el hijo de puta No me abría Supongo que ahora si que me abrirá Porque ya no hay babas Vale Babosas Eh Hostia me engañaron Eh Oh Vale que hay Que los objetos Vale que hay ciertos objetos Que se pueden romper Y te dan cosas también Vale guay John encontrarás bombas En el armario de la pólvora Puedes usarlas Para bombardear Los nidos de esos bichos Perfecto Vale cogemos bombas Roda que pasa De que trata el juego Pues eh Nada que vamos a empezar Somos un minero Y hay un problema de babosas Y demás Y lo estamos resolviendo Vale tienes bombas Lo Las encontrarás En el menú de bombas Osea en el menú de objetos Que guapo tío El tema de La estética de Vale es aquí Vale bombas Como en el Literalmente como en el Zelda Pero tengo que Darles aquí Para utilizarlas O como Bomba Ostia se me caen las bombas Coño Vale Eh Cuidado Es que no deja de salir Corre Tirorito Tito Me da un poco de pena No por las babosas Pero La vida amigos Abriendo ese paso Una vez más Hay un babosa Detrás de esa puerta De ahí Busca sobre todo Nidos brillantes Son de esos Donde salen Esos hijos de mala madre ¿Dónde? Detrás de esa puerta Dice De esta Sí Vale Qué guapo ¿Eh? Tiririri No hace falta apagar Para conectar y desconectar Es que Ya pero es que A ver Yo mi mentalidad De Uy cuidado Ostia ¿Veis lo que te digo? Mi mentalidad Es la de No toques nada Que esté con carga eléctrica Pero bueno No sé Yo En este caso ¿Sabes? Que por lo que sea Tengo esa sensación ¡Hala! Uy que rápido pegan Vale bien Un poquito de oro Nintendo Nuestra Nintendo Claro La misma de La misma de Linko Y toda esta peña Vale Eso es Hombre Hay un tesoro ahí Lo sabes tú Que guapo No vengo de jugar A los tres primeros Celdas Donde esto No te lo explica nadie Vamos Has encontrado una pieza Vale ¿Para qué vale la pieza? Pues ya veremos De momento Bien todo Ostia no al canto Eh cuidado Vale Es simple Pero efectivo Estoy viendo ahí eso Debe ser que está Electrificado Ese nido No 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 me comas Sorbermoco Sorbermoco Caliebre ¿Qué haces aquí cabrón? Vaya Pero que ven mis ojos cansados Pensaba que eras Una de esas criaturas carnívoras Soy yo El doctor Boguta No 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 Tengo que dejar de llamarme así A mí mismo Voy a dejar de ver a los pacientes Por cierto ¿Sabías que esas paposas Secretan un gel muy peculiar? Pues sí Y se pudo usar como una especie De adhesivo Para curar heridas Por eso estoy aquí Para conseguir un poco de ese gel Aunque como iba yo a saber Que esos bichitos viscosos Estaban así de locos No me queda otra que esconderme aquí No te vayas No te vayas por favor Eres ese Ese Sí Hombre Eres ese excavador tan famoso ¿No? John puede ser Dicen que fuiste el primero En excavar a una persona ¿Escabar a una persona? Sí, sí Toma Coge esto ¿Quieres? Qué guapa la animación De meterse la mano Por los agujeros de la camisa Un perrito caliente Vamos Puede que no haya podido Encontrar gel alguno Pero eso no significa Que sea un inútil Prueba esa cosa No quiero probarla, tío No quiero probarla ahora Eso me dará vida ¿Sabes? ¡Ay! ¡Que me electrocuto! Me he acercado demasiado Me he electrocutado ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Ah! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! Vale, por aquí hemos ido Vamos a ir para la izquierda ¿No? Ahora por acá Cuidado No hace falta que lo pongamos Súper cerca Ponerlo cerca Vale Uy, casi me da a mí mismo Vale, yo creo que ya, ¿no? Me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste Yo creo que sí, ¿no? Que está todo gestionado ¿O no? Sí, ese es el secreto Ese es el este Yo creo que sí Vámonos Tito, tatito Tito, tatito Sí Es que, Nike Me electrocutaste Me electrocutaste ¡Yo, babosas! ¡Hay un motorazo de ellas! Tranqui Que no pasa nada Soy yo ¿Pero qué? Pedazo de patán ¿Qué acabas de hacer? ¿No decías que había babosas dentro? Me va a cerrar el gilipollas Pero bueno ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¡Oh! Vamos Cuidado que se pone serio esto Vamos a pillar bombitas Cuanto antes terminemos con los nidos Mejor ¡Ah! ¡Coño! Este es el principio Te dan vida Y te dan toda la pesca ¿Vale? Como no se están todas ¿Qué pasa, Juanje? A ver, el... Solo para jugar el DLC, ¿no? Claro, claro, claro Nosotros vamos a jugar este Eastworld Porque luego el día 31 Es que va a salir Octopia Por cierto, manda un incremento de un corazón Va a salir Octopia Que es un DLC Que es más un Stardew Valley Dentro del juego Con la estética de este juego Y los personajes Que otra cosa, ¿eh? ¿Crees que John va a estar bien? Es difícil de decir Esta vez el tío se ha metido En un lío de tres pares de narices Sí, gracias a ti Nah, pero John va sobrado El cabrón Debe ser mudo John O algo de eso, ¿eh? Porque ha dicho el del baño Vamos, ha dicho este tío Eres John, ¿no? Si no hablas el que lo eres Dice, anda John Justo estábamos esto... Vaya, lo he leído ¡John! El alcalde El alcalde viene para aquí, John Pues nada Se me ha acabado el turno Y he conseguido un total De cero unidades de nada El alcalde no va a estar contento Me largo de aquí ¡Eh, espera! Venga, John Como te pilla el alcalde Las vas a pasar canutas Pues el alcalde no tiene buena pinta, ¿eh? Desde luego No tiene pinta de ser buena persona Mira, la voy con la... Bibi Con la chavalilla Vámonos No he encontrado nada El alcalde va a matarme Es un carro de la compra ¿Y a mí qué? Ese sí que ha encontrado algo ¡Traidor! ¿Qué has dicho? Callos todos Hasta aquí Claro, igual es alcaide, ¿no? Nada, pero no creo Vale, panda de mequetrefes Veamos si hoy habéis estado A la altura de vuestro nombre Todo grande el alcalde, ¿no? Aquí no hay nada Y otro más que no tiene nada Se nos dice nada Está claro que no valís para nada Olo, olo, olo Ninguno de vosotros ¿Y tú? Sí, te estoy hablando a ti ¿Qué hace aquí esa cría? ¿Te crees que esto es un patio de recreo? Debería estar en el colegio Obviamente te descontaré la matrícula del sueldo ¿Cómo? De gratis Ya pueden volver a respirar Si te das cuenta ¿Has oído eso, John? Voy a poder ir al cole ¿Se ha ido? Vaya, creía que ese viejo carrozo Me iba a rebajar el sueldo otra vez Este, como estaba cagando Pues se ha librado Menudo susto de muerte, la verdad Al menos nuestros sueldos han sobrevivido Ni tan mal ¿Has encontrado rupiarena bordós? Miran tu mochila Bueno, bueno Rayos, otra vez rupiarenas Es que no pueden pagarme con dinero Aunque sea por una vez Yo todo el mes comiendo rupiarenas Ah, es una comida Y te pagan con comida los cabrones, ¿sabes? Bueno, al menos la cosa fue bien He de admitir, John, que sabes sacarnos datos de atolladeros Supongo que mañana irás al cole ¿No, pequeñas, Sammy? Va a estar esto muy vacío sin ti Volveré, lo prometo Ni se te ocurra hacer novillos Tienes que hacer caso al porofe, ¿vale? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Déjate de ya lo sé Lo decimos en serio No queremos que te manden a Caronte por nuestra culpa ¿A que no, John? Ah, John Verás, tu sartén ¿Eh? Oh, no John, tu sartén se ha roto Llévasela a Mason para que le eche un ojo Vale, es el tío este que nos dijo lo de arreglar y demás Eso, no hay nada de ese vegete No hay nada que ese vegete no pueda arreglar Contrarás al buen hombre en el rancho soleano A ver si puede darle un repasito al chip Vale, sabemos perfectamente dónde es y demás ¿Vamos a guardar? Siempre te plantea que si guardas la partida Igual no eres el mismo tú ¿Sabes? Como si fuera a jugar a otra persona o algo ¿O qué? Me puedes ir al cagadero aquí ¡Pero bueno! Y te tiras tres Coño, taquillas Aquí no hay ningún tesoro porque el radar no me avisa Vale Ya, los dos albaños sospechosos No he querido decir nada yo tampoco, eh No he querido decir nada Lo he pensado también ¿Y estas zonas, tío? No tengo ni idea de a dónde estamos yendo por aquí, eh Por ver, eh Vale Lo bueno es que el mapa O sea, sí que De momento no parece que haya zonas que el mapa no muestre ¿Sabes? Es que todo Aquí hay una serie de sillas Parece un ascensor como para arriba, ¿no? Tito, tito, tito Tito, tito, tito Nani, nani, nani Vale Tranquilito Uy Vale, aquí hay un tesoro pero no podemos entrar O sí Espérate No Como tengo la sartén rota Vale Pero por ahí hay un tesorillo, eh Vale, 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 vale Igual eso no podemos abrirlo hasta más adelante y demás Tío, me gusta mucho el mapa también, eh Cómo está hecho en pixelar y toda la pesca Apartar este tico me parece la hostia O sea, sin más De verdad, eh, sin más Creo que eso y él Y la música Va a ser lo mejor del juego En el próximo capítulo el caballero afrontará su mayor desafío hasta la fecha Sobrevivirá el castillo de pico nevado a esta letal amenaza No os lo perdáis Rayos, justo cuando la cosa se pone interesante Seguro que se busca un nuevo aliado No sé yo Al ritmo que van Yo diría que aún falta un par de semanas para que muestren el nuevo personaje No están viendo un animu Hola chicos Ah, hola Sam ¿Ya ha salido el curro? ¿Ya ha salido el curro? Eh, ha acabado ya Earthborn Sí, acaba de terminar ahora mismo Si quieres ver al capi tendrás que esperar a que lo repitan Hoy uno de los cuatro generales atacó el castillo de pico nevado Así que el caballero va hacia allí a detenerlo Aunque es raro No recuerdo qué se pasas en el juego Ah, cierto Ya que sacas el tema Dicen que es algo que pasa tras acabarte el juego Hay que derrotar al rey demonio y luego empezar una nueva partida plus ¿Nueva partida plus? ¿Y nosotros que ni siquiera tenemos aún a ningún compañero de grupo? Vamos a tardar 5.000 millones de años en llegar a la nueva partida plus Tú también tendrás que jugar a Earthborn, Sam Cuanta más gente juegue, más posibilidades tendremos de vencer al rey demonio Pero yo no tengo una tarjeta de memoria A ver qué es esto Viejo bigotes debería comprarle una tarjeta a Sam Es que sin una tarjeta de memoria no vas a poder hacer amigos Bueno, ya estamos Ya estamos, que si no tengo un tamagotchi, que si tal, que si cual ¿Me vas a comprar una? ¿En serio? Ay cielo, guau, vaya Por fin voy a poder jugar a Earthborn Va siendo hora de hablar menos y pagar más, viejo bigotes En el Olita, verdurita, venden tarjetas de memoria Olita, verdurita Hello grocery En fin Vamos a comprar El típico clasismo de los niños Vaya, anda que no ha llovido desde la última vez Se llama Chang, el pavo este Que tenemos por aquí, John No se le venía a comprar a mi tienda En fin, ¿qué necesitas? Necesito una memory card Vale, todo está agotado, ¿no? Hasta que... Sí Vale Toma Has conseguido tarjeta de memoria La conocía memory card Gracias, John Por fin tengo mi propia tarjeta de memoria Algo para Sam, entonces Ahora que lo pienso Te pasaste muchas horas con esas cosas cuando eras joven ¿Verdad que sí, John? Con ese... ¿Cómo se llamaba? Ah, cierto Airboard También jugaba Airboard Yo de pequeño O sea, el John El pochón Pues habrá que jugar, entiendo Sí Esto es otra cosa Tenemos a una maga nueva en el equipo Vamos al castillo a enfrentarnos al rey demonio ¿No prefieres subir un poco de nivel antes? Aún tenemos tiempo antes de que se complete el ritual del rey demonio Teletransportarte al... Teletransporte al castillo real Yo... John Se llama Yo, John Pero es que no me escuchas Te pierdes, Javi Si es que te pierdes ya la edad La edad te puede Lucia, ¿qué pasa? Chicos Dice, ya tengo una Tengo una tarjeta de memoria Yo, es el momento perfecto Justo nos dirigimos al castillo real Tampoco es que tengamos muchas opciones de ganar La verdad Bueno, bueno, a ver Kizir Ahora tenemos a una maga Está muy bien en los textos, eh Kizir Por tanto, alguna posibilidad de victoria sí que tenemos ¿Por qué no lo intentas, Sam? Puede que tengas la suerte del principiante ¿En serio? Pero si ni siquiera sé cómo se juega Esto se juega como el airbound Como el airbound No te preocupes Karota tampoco es capaz de vencerlo A ver, ¿a qué estás esperando? Que empiece la fiesta una vez ¿Qué se está haciendo tarde? Y mi madre no tardará en llamarme para ir a cenar Vale, vale Voy a intentarlo Ese niño es Ricky Edith, tío La edad y cerca Mira esto, tío Mira, es que es literal El puto mother y el airbound Ya empieza, ya empieza Primero debes planear tu estrategia Dale una lección Sam Usa el ataque fuerte del caballero antes que nada Primero debes elegir habilidad Luego ataque fuerte Primero habilidad Ah, vale, habilidad, ataque fuerte No un ataque de... Vale, vale, vale Un ataque potente que puede infligir más daño Vale Al rey demonio Permíteme darte un consejo Dice, aunque pongas el mono en la fila de atrás Podrá ayudarte a pelear Aunque pongas al mono en la fila de atrás Porque tienen distinta Enrique Enrique contento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Mañana qué? Enrique Tenemos que hacer coalición analistas ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a todos Muchas gracias por estar por aquí Gracias a la gente que viene de parte de reseñas Pónganse cómodos que estamos empezando hoy El Eastworld ¿Pero dónde? ¿Cómo que dónde? Ahora voy ¿Pero dónde qué? ¿Mañana estarás en lo de los cubos del Juan o no? ¿Sí o no? Creo que sí, que he visto tu nombre ¿Puede ser? Creo que sí, eh ¿En serio que no estás? Enrique, coño Enrique Aún así te tengo que pegar un toque Para una cosa ¿Vale? Que quiero juntar a Quiero hacer el universo Marvel Pero de los videogames Ya hablaremos Ya hablaremos de negocios Yo soy un lobo solitario A mí me lo vas a decir De verdad Coño, la carátula de Dragon Quest Sí Para que veáis Bueno, no sé si conocéis este Lo diré Eastworld Pero tiene muchas vibes De muchos jueguitos ¿Vale? De Mother De... Pues eso Ahora tiene un poquito de Dragon Quest Y cositas así Pues muy mal Muy, muy mal Pero tenemos que hablar De negocios tú y yo ¿Vale? Tenemos que estafar a la gente Vamos a empezar Yo creo que es el momento ya De que tiremos el proyecto Que teníamos que tirar para adelante Que era el de Superación personal Coats Y... Y saber ligar Que tú y yo tenemos pareja Tío, que eso es reísimo en internet Tenemos que aprovechar eso No, pero ya hablaremos Hablaremos ¿Te gustó mucho el labón? Yo lo estoy... Ya te digo Lo estoy... Eh... Lo estoy jugando por primera vez Porque quiero jugar a... El Octopia también Que es como un start igual Y el DLC Tú mañana coges al chocas Y le dices Este fusil Construye Exacto Dice Elige cambiar Intercambio de posición Con tu maga Venga Vamos a darle un poquillo Ay, bueno Me han dicho que... Espérate que voy a... Vale, cámbialo con la maga Venga, va Dice eso Ya puedes usar la habilidad De tu maga Vale Aquí tenemos Bola de fuego Meditación Bola de fuego Y el man este Ah, claro Que lo he cambiado El equipo Se refiere Porque el mono puede atacar Hasta fuera del equipo Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Si me permitís un momentito Que justo me requieren Ahora vengo Os dejo unos anuncios Voy a aprovechar No, en serio Ahora vengo No tardo Que aquí en esta casa Se tiene que comer también No, en serio 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 Gracias por ver el video. 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 Cuidado, la habilidad definitiva del rey demonio. Absorber energía. ¿Qué vas a hacer ahora? No te quedan puntos de acción. Va todo según lo previsto. Pizbola, vamos. ¿Ah, sí? Usa una poción de PA. Objetos. Poción de PAX. ¿Vale? Así se hace. Ahora podremos usar habilidades alucinantes. Vale, ¿con quién estoy? Estoy con el caballero, ¿no? Tajo, ataque total. Aún más fuerte que el ataque fuerte. Puedo infligir un daño descomunal. Hay que hacerlo. Vale, la maga. Tengo seis. Bola de fuego. Láser de calor. Inflija una gran gatilla. Láser de calor. A tope. Hay que acabar ya cayendo. Claro, puedo hacer más presta mixta, pero... No, no. Creo que voy a comprar una poción, ¿eh? ¿A quién? Ese es el tema. Vale, para el caballero. Sí. Venga. El mono tira como dados también, ¿no? Tira como una especie de... Hijo de puta. Podría utilizar ahora la poción, cabrón. Cuidado otra vez. La segunda habilidad definitiva del rey demonio. Hola hipnótica. Todos los monstruos fuertes usan esa habilidad. No es momento de alardear. Piensa en una forma de salir de esta. Dice esa es la cosa. No hay ninguna forma. Tiene al cuerpo entero bajo su control. No puedes hacer nada. Bueno, he empezado a hacer algo. A ver. Aumenta la resistencia. Claro, y ya te ataca y te mata ya, ¿no? Necesitas un personaje que no... Que resista ese ataque, ¿no? Entiendo. ¡Ah, mira! Ha salido el aturdimiento. Pero claro. Se ha encargado a uno, tío. Así no hacemos nada. Vale, tengo una poción más. Tengo una habilidad. Ataque fuerte. Tajo. Defensa. Objeto. Vamos a utilizar la poción. Habilidad. Vale. Ataque total. Seguimos con ataque total. Vale. El mono, ¿qué habilidad tiene? Ataque sorpresa. Le hace un ataque sorpresa a un enemigo. Cuanto menos velocidad tenga el enemigo, mayor será el efecto. Baile en primera línea. Protege efectos desconocidos. Me gusta. Vamos a hacer baile. Vale. Que no me fío. Y con el mercader tengo que utilizar... Comprar poti. Sí. Pero ¿pa' quién? Uf. Estamos en la mierda, ¿eh? De momento yo. Sí me cuento. Vea. ¿Vale? ¡No! ¡Qué hijo de puta! Se ha cargado el mercader. Estamos en la mierda, amigos. Ataque fuerte, si acaso. No. No tengo ni al rey demonio. Sabotea la acción de un enemigo para reducir el daño que inflige. Anima a otro miembro del grupo para aumentar el daño que inflige. Hostia, pero eso estaría guay hacerlo antes, ¿no? Uy, casi. Ha sobrevivido un golpe crítico. Nah, pero es que encima ataca dos veces. Ah, y el mono además... Nada. Hemos muerto. Igual hay una manera de pasártelo, pero... Yo creo que no, pero vamos. Creo que he perdido. No te preocupes. El hecho de que hayas sobrevivido tanto tiempo ya es un gran logro para una novata. Si es que yo ya dije que había que subir un poco más de nivel, pero ¿alguien me hizo caso? No, nunca. Ya, igual no se puede ganar, ¿eh? Yo creo que lo normal es que no se pueda. No me matéis, porfa. Ay, leches. Mira qué hora es. Tengo que irme a casa a cenar. Cuatro ojos se llama, ¿eh? Poco feo eso, pero bueno. Hasta mañana. Vuelve aquí ahora mismo. En ese caso yo también me voy a casa. Hasta mañana, chicos. Oye. Pues nada, supongo que tendremos que seguir jugando mañana. Ah, es verdad. ¿Sabes qué? Mañana voy a ir al cole yo también. ¿En serio? ¿Por qué no lo dijiste antes? Eso es genial. Ahora podemos hacer cosas también cuando estemos en el cole. Ten, toma esto. Considera una recompensa por lo de hoy. Me ha dado, tío. Has obtenido limo. Encontrarás este objeto en tu mochila. Un limo. Del Airborne. Es un limo, ¿sabes? Del Airborne. Esto es una pixbola. Puedes usarla para conseguir más objetos en Airborne. Se consiguen esas máquinas expendedoras de cápsulas de ahí. Ah, que tiene un gacha también y todo. Metes una moneda, tiras de la palanca y ¡bam! Tienes una pixbola. En fin, yo también debería irme. Nos veo mañana, ¿vale? No tardes. Pues claro, saldré súper pronto para llegar a tiempo hasta mañana. Un gacha, tío. Sí, sí, ¿eh? Pero se puede. Buah, chaval. Buah, chaval. ¿Cómo nos lo vamos a pasar? Eso sigue random de verdad. Me va a tocar un Caterpie como el... Claro, entiendo que esos bichos los podré utilizar, ¿no? ¿O qué? Vamos para allá. De primeras. ¿Tengo que hacer algo? Sí, le doy aquí para adelante, ¿no? Se imaginan que me toca el premio gordo. Toma, gusano de las dunas. Su lice de apariencia lo ha convertido en la diana de otros monstruos abusones. Debería ir a dar una vuelta ya. No tengo ganas de diseñar monstruos. Qué guapo parece. Es un puto Caterpie. Es un puto Caterpie. Tío, ¿qué pasa con mi suerte, tío? Dos veces seguidas. Me pasó con el puto Pokémon. El random, tío, que me tocó el puto Caterpie y lo dije de coña. Y me salió el Caterpie y me vuelve a salir el Caterpie. Esto que es el episodio 2 de la movida. Yo no entiendo nada, tío. De verdad. De verdad. ¿Qué pasa, tío? Que es que suena a coña, tío. Suena a coña. Y no lo es. ¿Qué pasa con mi suerte, tío? Que vale que era un premio fácil este, pero... Uy, cuidado. Dos veces hay que girarme. Vaya broma. Me va a tocar el premio gordo. ¡Vamos! Este creo que es intermedio, ¿no? ¡Vamos! Dice el taciturno guardia de la ciudad, rey demonio, que no entiende... No sé para qué, me alegro, pero lo hago. Yo qué sé, el gachapón. Dice el rey demonio que no entiende el idioma de los monstruos ni a tiros. Trabajar en el taller es un rollo de tres pares de narices. Diseñar estos monstruos es mi única alegría. El gran premio es más gordo, pero bueno, este es segundo premio, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. El otro segundo premio, pero... Oye. Oye, de tres, dos premios intermedios y uno... Ni tan mal, ¿eh? Personaje enigmático. Cuando lo miras, es como si el vacío de absorbiese. El Miesma se ha tragado a otra ciudad, por suerte. Ciudad Esther está a salvo. Esos segundos mensajes son mensajes de verdad. Y entonces, con esos, ¿se coleccionarán o los utilizas en el juego también? A ver. A ver, manual. ¡Hola, qué guapo el manual, ¿no? ¡Qué bonito! No, coño, pero... Pero como... Ah, vale. Siguiente. ¡Qué bonito! Aquí te cuento la historia. Usa PA para desatar temibles habilidades. Las habilidades son la clave de la victoria. Usa PA para emplear habilidades. Trabajo de equipo es un trabajo de ensueño. Como caballero podrás salir al mundo con hasta dos aliados. Intercambio estratégico entre tus aliados. Gana y hazte fuerte. Tu primer equipo. Dice, empezará tu aventura con tres aliados. El mercado del mono y la joven misteriosa. Protégalos con tu vida. Encuentra aliados poderosos. Hay muchos guerreros poderosos por todo el mundo que están deseando unirse a tu misión. Explore el mapa y encuéntralos. Al unirse será una gran... O sea, esto es un juego dentro del juego, tú. O sea, se te va a la olla. Salen en el menú. Dice, pero además cada uno te da un objeto en el juego. O sea, te dan objetos en el juego también. ¡Ah, son como amibos! Dice, compra armas nuevas y objetos mágicos al mercader o encuéntralos mientras exploras. Vaya broma, ¿no? Vaya fantasía. Misteriosas estatuas con forma de gaviota. Dice, encuentra las estatuas de gaviota que están espartidas por todo el mundo. Usa las estatuas para viajar al instante de un lugar a otro. Esa es la única forma de vencer al rey demonio en menos de siete días. Activa una estatua una vez y poder usarla cuando quieras a lo largo de la partida. Feroces enemigos que habitan en cuevas. Amelazadores de cuevas, tal, no sé qué. Todos los aventureros se merecen descansar. La posada es como una base de operaciones para el caballero y suceso acompañante. Descansa un rato, tal. La Pixbola, vamos. Dice, el famoso sistema de Pixbola ha sido completamente integrado en el juego. Basta con escanear el código de una Pixbola y su poder se transformará en un objeto que tu grupo podrá usar dentro del juego. Cuanto más consigas, más opciones tendrás de derrotar al rey demonio y salvar a la princesa. El Pixcentro ya está disponible. Me cuento antes el Pixcentro más cercano para conseguir Pixbolas exclusivas. Además, podrás jugar a la última versión del juego. Para obtener más información... O sea, vaya movida, ¿no? Y es el juego entero. O sea, hay un juego dentro entero ahí del... A ver, voy a echar una partida. Pixbill. No sé, pero me da la sensación de que el juego tiene un cariño. Está hecho con un cariño, me plipas, ¿eh? ¿Dónde estoy? Pero la pregunta se disipa en mi mente enseguida. El anciano de la aldea ya se lo dijo. En un misterioso continente lejano. Y sentir el rebosante de monstruos y otros peligros, pero también infinitos tesoros. El texto es que pasa del tirón, señor López. Muchas gracias por ese polo. ¡Ah, mira qué fantasía, tío! Mira qué fantasía, tío. ¡Eh, tú, joven! Ojo, la musiquita, ¿eh? ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Soy cohete. De presa. Aprendí de caballero. ¿Presa? Vaya. De ese lugar no he oído hablar de... Hostia, es que pasa muy rápido el este, ¿eh? Espérate un momento. A ver, va, continúa. Ya pondré lo de los textos más lentos porque... Dicen que sois campeones de la justicia y lucháis contra el mal. Por cierto que sea, de momento solo soy un aprendiz. No puedo atribuirme tales hazañas. Pero un caballero sí que eres, ¿verdad? ¿No te interesará, por tanto, una misión en la que salvar a una princesa? ¿Una misión? ¿Una princesa? Suena maravilloso, pero sigo siendo un simple aprendiz. ¿Seguro que seré capaz? Eso lo sabría decirte la ciencia cierta. Pero jamás lo averiguarás si no lo intentas. ¿No te vale con saber que una hermosa princesa le digita que acudas a rescatarla? ¿Una hermosa princesa? Jamás existió una expresión más estimulante. ¿Me acompañarás entonces, amigo mío? ¿Tener a alguien con experiencia a mi lado? La verdad es que viajaría mucho más tranquilo. Ciertamente. Contar con la protección de un muchacho fornido como tú creo que sería lo mejor para contratar a un codicioso guardaespaldas. Y te aseguro que mis productos merecen la pena. O sea que... ¡Va con nosotros! Se llama Cobete, ¿eh? El chaval. Caballero... ¡Cuidado, un monstruo! ¡Míralo! No te preocupes. Yo me ocupo de este cretino. Tan fiable como previsible. Vale, tío. Pasa muy rápido. O sea, no puedo leer todo. Lo siento. De esto no puedo leer todo. Pero bueno. Para ataque fuerte no tengo ni PAs suficientes, ¿no? No tienes PAs, claro. Solo puedo hacer ataques normales. Ah, por el champiñón. A ver, y este tío es el mercader, ¿no? Este es el del... Claro, pero esto es lo que no entiendo. Lo de obtiene intereses. O sea, yo hago prestamista, por ejemplo, al champiñón. Pero, ¿dónde está el dinero que me da, tío? ¡Ah! Y hemos cobrado tres de oro. Claro. Ese es el dinero que me da cada turno. Vale. Ahora sí que puedo hacerle el ataque fuerte. Claro, pero hay veces que no me va a rentar. Y ya está, ¿no? Vale. Ah, y el prestamista se cobra un adelanto de 25 pavos. ¿Habéis recibido 5 de oro? ¿Habéis recibido 26 de experiencia? Vaya fantasía, tío. Eso es un juego dentro del juego, sí, sí. A ver, no creo que sea un juego muy grande, pero... Se montará aquí una movida que flipas. De hecho, nos han dicho que si hay compañeros y toda la pesca. Mira un limo. Hostia, prestamista 29, tú. Venga, va. Vamos a hacer prestamista. ¡Grande, osquitar! Vivería el canal. Limo está en deuda, tío. Me parto la polla. Vale. Este ataque no es mal. Tienen mapa dentro del juego, incluso. ¿Qué dices, tío? No tienen ningún tipo de sentido. No vuelve el dolor. ¡Dígalo! Voy para allá. Vaya fantasía. A ver. Vale, permitidme que voy a ir a por la comida. Vamos a comer ahora ya, ¿vale? Y ahora continuamos. Ahora vengo. Que apetece un poquito también de comer. Al usarlo de prestamista, el mercader gasta la mitad del oro que lleva. Siempre la mitad, ¿no? Vale. Al usarlo de prestamista. Gracias por ver el video. 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 Hoy comemos gnocchis. Gnocchis con champiñones y salsa de tomate. Gnocchis con champiñones y salsa de tomate. Gnocchis con champiñones y salsa de tomate. Estado, equipo, objetos, fruta de fuerza, fruta de inteligencia. ¿Qué puedo ofrecerte? Es el propio mercader el que me... Anillo de fuerza, furia... Inflige daño a todos los enemigos en cada golpe. Pero esto que es una habilidad o un objeto. No, esto no es Wittaka. Esto es... De la mismísima casa. Me interesa pillar esto. Me lo pillo. Está muy mama, sí. Gracias. Ah, y aquí está el mapa. Vaya fantasía. Mira el mapa. Hostia, tienes todo eso por hacer. Qué cosa más salvaje, ¿no? Pero esto es el grupo. Guay. Ayuda, socorro. No. En serio. Tiene hasta... Joder, pues el juego este en cuestión es otro juego. ¡Es un mono! Se viene para el equipo. Jefe duende, ni se os ocurra. Ay, si no me lo he equipado. Hoy tengo la panza vacía y ese espacio lo vais a ocupar vosotros. Alto ahí, criatura viris miserable. ¿Están jugando al juego dentro del juego? Sí. Eso es. Tienes que cargarte al rey demonio en menos de 7 días. Ya, pero en menos de 7 días del juego del juego o del juego? Me explico, ¿sabes? Claro, ¿qué hacemos? Así no se puede, tío. 7 días en la vida real. ¡En la mía, dices! No te creo. Ay, me pongo yo a defender cuando ataca a los otros. Qué bueno. Ay, pero me da uno de oro, tío. Qué poquito. Vale, ataca. Necesito que este tío, claro. Pero es que si me meto en prestamista mucho más... Pero bueno, vamos a ver si podemos... Tiene pinta de qué va a ser. Ay, tenía que haberle hecho el ataque fuerte. Estoy un poco jodido, eh. Tiri, 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 tiri... Podemos seguir haciendo lo de la habilidad prestamista. Me darían 3, ¿no? Pero... Uf, que vamos a estar muy justos. No, creo que voy a hacer un ataque normal. Voy a tener que comprarle una poti al... Al caballero. Vale, 2. Ataque fuerte. Y este igual ataque. Vale, vale. Lemon mata. Tremendo. La verdad. Este juego dura 7 días. Luego puedo seguir jugando al otro. Vamos a ver. Del juego del juego, claro, tío. Es que... Eso es. Vale, del juego del juego, ¿no? Claro, es que me vuelve loco. Claro, luego volvería a empezar de cero, ¿no? Solo soy una simple campesina. Muy bien, campesina. Puedo preguntar a cómo te llamas. Mono. Ick. No seas así, mono. No he de dedicar tan vulgares palabras a nuestros salvadores. No se habría enterado de insultos si no llegas a decir nada. Me llamo Alba Santecast. Pero podéis llamarme Alba. Santecast. ¿De qué me suena ese nombre? Porque va a ser una maga, ¿no? O algo así. Dice una hermosa princesa que salvar. No te preocupes, mono. Quizá ese joven caballero sea capaz de salvar a la princesa. Debido a que la princesa la tiene presionada en el castillo real. El rey demonio está celebrando una especie de ritual. Dentro de siete días el mundo oscuro estará devorado por la oscuridad. O sea, el mundo entero estará devorado por la oscuridad. ¡Qué horror! Entonces debemos apresurarnos al castillo. Un momento. Perdona por no venderme con rodeos, pero en tu estado actual no conseguirá vencer al rey. No juegues por su juventud. Se maneja extraordinariamente bien con la espada. Dice en este mundo existen cuatro castillos que vigilan nuestras tierras. Uno en las planicias gelias, uno junto al mar, otro en las montañas y último en el desierto. En ellos encontrarás aliados que te ayudarán en tu visión. ¿Sugieres que reclute a un buen grupo? No es mala idea. Marchemos de inmediato. Espera. ¿Podemos acompañarte? Me temo que el camino que nos espera está lleno de peligros. He estudiado la magia curativa. Y este niño, o quizá debería decir mi amigo Monete, también sabe lo que hace. Bueno, entonces, ¿por qué no? Cuanto más, mejor. Y más fuertes seremos. La joven se ha unido al grupo. Mono se ha unido al grupo. Y ahora somos 58. ¿Cómo que masaje? Un momento. Un momento. Quiero hablar con los japoneses. ¿Cómo que masaje? Aquí hay algo que no me cuadra, eh. Vale, esto se lo doy al caballero. ¿Referencia a Zelda 2? Será, ¿no? ¿Te apetece un masaje? Claro. Tus músculos están más rígidos que un búho de madera. Cuídate un poco y procura no forzarte. ¿Qué cojones, tío? En fin. Epstein Sanders de juego. En fin, en fin. ¿Qué estatua tan rara? Si no me equivoco, es el portal de presión de la gaviota llameante de roca blanca de la montaña marchita. ¿Esto, entonces? ¿Ese portal de presión tal es un portal? ¿Y para qué sirve? Para activarlo, muevele el pico. Una vez activado, puedes teletransporte de él a otra parte del mapa. Vaya, pero qué bien. Parece que sabes un montón. Sí, la aprendí en una escuela. Dice, pero jamás pensé que vería algo así con mis propios ojos. En la escuela, ¿eh? A lo mejor me vendría bien estudiar un poco. El portal se está activando. Vale, mi pregunta es, ¿me puedo salir del juego...? Y... ya está. Y el... a ver... Y si le doy a empezar, ¿seguiría donde estaba? A lo mejor no. A lo mejor te lo tienes que pasar todo de una. Ya llevábamos dos días. Vale, podemos continuar, ¿no? No, pero quiero ver, quiero ver. Sí, ¿no? Es donde estábamos, justamente. No, pero llevamos un día. Ah, claro, el día... El tiempo pasará conforme se muevan mis personajes. Vale, pero vamos a salir. Ah, está guay, está guay. Está... curioso. Seguramente que... Aún así, lo de los pigs, no entiendo dónde los cobras. Tendremos que ir a alguna zona en concreto para los códigos. Que ya que me han tocado dos buenos, me gustaría utilizarlos, pero bueno. Vale, aún así. Tenemos que ir a... Eso es. Tenemos que ir... Eso es. Y ya está, y no digo nada más. Tenemos que ir a que nos reparen el... Ey, ¿y estos? Lo vi ayer, el viejo Chuck. Estaba comprando esa revista. La interview. Madre mía. Un momento que... Estoy aquí. Qué sibilino el tío, yo también quiero leerla. ¿De qué estáis hablando, sigos? Tú que crees, idiota, de la revista... Amor salvaje. Literal, la interview. ¿Esa no es una revista que solo pueden comprar los adultos? Míralo, en la interview. En efecto. Tío, mataría por echarle un vistacito dentro. Por ver unas lolas. Lo mismo digo, hermano. En fin. Pues ya lo habéis oído. No, por aquí no es. Por aquí es el alcalde. Es por arriba. Yo ya me conozco la zona como si viviese aquí. Es por aquí. Vale, pues me quedo una pinchotadilla, sur. No sé. Vamos, poña. Espera un momento que esto... Me exige las dos manos. Vamos. Oye, pues el juego está guapo, eh. Vale. Hemos comido. Vamos. Muy bien. Eh. Dice, no hay nada en este mundo que no pueda arreglar. Vale, me llamo Mason, Mason Hermanitas. Eso ya no lo he dicho. Epa, epa. ¿Y esa sartén? Es la misma que un grupo de valorosas chicas usaron como arma en el pasado. Se me atragando, tú. Y también sirve para freír cosas. ¡Tienes toda mi atención, joven! Dios, se le ha puesto el pelo para arriba y todo. Permite que te arregle mejor esa sartén. Le voy a poner unos pinchos o algo. Los cuatro objetos que tenía a recompensas de las bolas. Pero, ¿qué objetos tenía yo? Ah, los cuatro del inventario, dices. Ah, vale, vale, vale. Brillante, una auténtica obra maestra. Yo incluso diría que es mi mejor trabajo, pero no son objetos. O sea, son aumentos, pero son temporales, ¿no? Esos. Yo incluso diría que es mi mejor trabajo hasta la fecha. Bueno, uno de ellos. Allí. Dale un buen mamporro a esa rupiarena. No me falles ahora, chico. Otra vez con esas. Yo hacía tiempo que no veía a nadie hacer esto. ¿Quién fue la última persona que lo consiguió? El CapiTiger, tal vez. Veamos si tenéis lo que hay que tener. No va a ser fácil. Eso está claro. ¿Qué me estáis contando, tío? Las reglas son muy sencillas. Mete la rupi en el circuli. Yo lo llamo rupi circuli. Está guay, ¿verdad? Me estoy planteando registrarlo. O sea, es golpear. Allá va de nuevo. ¿Qué leches es el rupi circuli? ¿Qué más da? Quiero ver de qué madera está hecho ese tío. ¡Vamos, John, vamos! Lo tengo que meter. Claro, mantén pulsado, ¿no? Y el potente. ¡Toma! ¡Flipamola! A la primera. John, debe ser el revientarupis con más talento que he conocido. Sí, bueno, es todo gracias a todas las que pasaron por esa sartén. Maravilloso, brillante. Parece que ya le has pillado el truquillo al truco del almendruco. El truco del almendruco. Literal, ¿eh? El truco del almendruco. Qué buena. Si tienes cinco años, quizás sí. Siga asombrándome la expresividad de Mason. Lo que porta sirve para algo más que para arrancar la cabeza a los matones. También puede usarse para preparar una buena cena. ¡Cena! ¡Vámonos a casa a cenar, John! Me muero de hambre. Toma esto. Y me da una rupi arena, ¿vale? Es la rupi a la que le acabas de dar pasaporte. Eso sí, como lo has hecho pupita, babea un poco. La rupi con pupi. Qué bueno. Madre mía, este hombre está fatal de la cabeza, ¿eh? Vale. Nuevo punto rápido. ¿Y misiones? ¿Cómo? ¿Unían como misiones secundarias nuevas o qué? Todavía no podemos ir por aquí, ¿no? Esto está chapao. Anda, no se ve que eres una persona con tanto talento. Seguro que tienes ganas de cambiar de curro. Creo que la agricultura se te amoldaría muy bien. O... Lo de la agricultura es lo del DLC, ¿eh? Ya veréis. Ya, demasiados porros, sí. El rancho ha estado produciendo cada vez menos. Ni siquiera recuerdo la última vez que cobré en condiciones. Seguro que los excavadores cobran muy bien. Igual... Igual entramos por aquí, a los Topia, ¿sabes? Al... Al modo... es Tardew Valley del juego. Pero eso es el día 31. Todavía nada. Referencias por todos los lados. Este juego tiene referencias, pero... en cada esquina. Bueno, entiendo que tenemos que ir a... nuestra casa. No podemos pasar por ahí. Ahora por aquí. Tenemos que ir a comer. ¿Esta señora estaba antes? Ah, no. Estaba cada una en... Estaban juntas, claro. No te acerques a mi hijo, te queda claro. No te acerques a mi hijo, te queda claro. Él va a llegar lejos en la vida. No como tú. Joder. Bastante hardcore. La verdad. La, 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 la. ¿Qué? ¿Estaba cantando? ¿En serio? Y ya está. Vaya fantasía, tío. Vamos. ¿En serio justamente este juego? Una polla. No te creo. Cena, cena, cena. ¿Qué hay para cenar, John? Eso es una rupia arena. Dime que vamos a comernos la rupia arena, John. Pues vamos. Pues fuimos. Ah, y aquí puedes cocinar lo que te salga del pie. Madre mía, que cantidad de cosas, ¿no? Ah, puedes poner lo que... Ponemos varias. Es que igual si pongo varias sale algún otro plato o recetas. No tenemos ninguna. Vale, primero vamos a poner una y ya está, ¿no? Entiendo. O tengo que poner las tres. Ah, faltan ingredientes. Son tres, sí. Vale, amigo. Qué guapo, ¿eh? ¿Está gratis hasta el día 24 del juego? Oh, pues está muy guapo, ¿eh? Merece mucho la pena, ¿eh? Tomate. 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 Que si me toca el Caterpie Que si salgo justo esto bien Las ropereras son duras a rabiar Pero se vuelven casi líquidas al cocinarlas Prueba a echarlas en la pasta Mmm 8 aumento en corazones Madre del amor hermoso Cómo se han copiado de brezo de guay Este salió antes que el brezo de guay Creo que salió antes Las animaciones, el pixelary y demás De verdad me parece una fantasía Mañana voy a ir al cole Carota me dijo que en el cole hay un patio enorme Pero allí no hay nada azul Ni tampoco hay nada verde El alcalde dice que todo eso es mentira Pero ¿sabes qué, John? Sé que es real, lo he visto John Sí, tiene ese rollito de videojuego clásico ¿Qué pasa con... Pero no te comas eso Que no se ha salido de puta madre Que... Tirao las propiedades Eso es pa' más adelante Bueno, es lo que hay Te recordará Airbound o... Mother o... ¿Quieres seguir jugando? Claro que quiero seguir jugando Bueno, me lo estoy pasando muy bien El juego está guapo, eh Tiene buena pinta Vale, empieza ya la cosa, eh Capítulo 1, en busca de aire One Life O algo así No sé Ahora mismo me pillas Second Life John Despierta, John Que hoy tengo que ir al cole Qué cuca la niña Seguro que le van a pasar cosas malas Porque si no No puede ser tan cuca la niña John se duerme en la silla, el cabrón Espabila, John Espabila Que te come la vida Que hoy tengo que ir al cole Con karate y los demás Lo jugó PewDiePie hace años PewDiePie ese no sabe De videojuegos Te espero en la puerta, ¿vale? Sé que lo jugó Creo que... Pero no sé si se hizo serie completa, tío Es que yo creo recordar a Alex Alex el capo Jugar Por lo menos Al principio Luego no lo seguí La alerta de cada hora De isla Cantasija Alex solo jugó al inicio, ¿no, López? Vale O sea que estamos en las mismas One Chance Se llama Hostia, Crowby Pues ni idea, tío Ni idea de cuál es En este caso Pero si puedes Como he dicho antes En el... Dejar siempre Hijo de Ayas Bienvenido Dejar siempre en el... Ahí lo diré, tío No me sale ahora En el Discord si quieres El tráiler Si lo tienes por YouTube Y demás Y pone A jugar One Chance Te recomiendo One Chance Y así veo el tráiler ¿Habrá cambiado algo esto? No Bueno, al momento Todo tiene pinta Eh, ¿y este niño? Fen me está esperando en el cruce O vamos Está claro que está atrapando algo Pues no me va a ver el perro Le va a robar el bocadillo Algo de eso Vale, vamos a ir a ver el mapa Vale, tenemos que ir para el... Para el ascensor Mira mi yaz aquí, ahí Tan tranquilito Prohibido hablar Vale Mokosensu Estaba lurkeando Que viene con reseñas Disfruta Muchas gracias Eh, tú Ni un paso más Uy, qué raro esto Soy nueva Es mi primer día ¿Tu primer día? ¿En mi colegio? ¿Y quién? Si se puede preguntar Ha dicho que puedes asistir a mi colegio Esto ayer Silencio Nadie entra en mi colegio Si es una carta de recomendación Igual te tengo que meter un puñedazo Vale O sea que tengo que ir a ver al alcaide Al alcalde Es por aquí justamente, ¿no? No No, si no era por aquí Era por abajo Sé que era por aquí Espérate Es por abajo A la derecha ¿Los juegos forman también? Sí, a ver Si es que en su día Este juego no estuvo nada mal Esta es la hacienda del alcalde ¿Qué es lo que os trae por aquí? ¿Una carta de recomendación? ¿Cómo habéis podido olvidaros De algo tan importante? Pasad, venga Supongo que el alcalde ya estará despierto Pero tened cuidado Ese hombre tiene muy mala leche De buena mañana Bueno, tampoco es que la tenga Mejor carácter por la tarde Tiene mala leche por la mañana Y por la tarde Al alcalde no le gusta que lo molesten Te recomiendo que te fumen La verdad Vamos a aprovechar Echar un vistazo No voy a ser que... Vale Nada, dentro a casa ¡Ni un paso más! Hemos venido por una carta De recomendación del alcalde ¿Una carta de recomendación? Supongo que no pasa nada en ese caso Vale Papapi Mira qué casita tiene el alcalde, ¿no? La leche Esta casa es enorme El alcalde tiene que ser súper rico ¿Quién anda ahí? Anda, es John ¿Cómo habéis entrado aquí? Coño, por la puerta ¿Estamos tontos o qué? Es el alcalde, pero no es muy avispado ¿El colegio? ¿Cuándo dije yo nada sobre ir al colegio? Ayer en la excavación Una cría abandonada como tú No tiene cabida en el colegio Creo que te equivocas ¿Querías vernos, alcalde? Anda, pero si es la pequeña Sammy ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que estar en clase? Pero vamos a ver Estás haciendo novillos, ¿verdad? ¿No había prometido hacerle caso a tu profe? No sé por qué te pones a romper tus promesas ahora Colega, qué gran verdad es esa Aquellos que no cumplen su palabra Se van directos a Garonde ¿A que sí, señor alcalde? Ah, y ahora Esto... Sí, sí, claro Hay que cumplir siempre Tu palabra Venga, ve a clase, adorable diablilla Pero necesito una carta de recomendación Ah, claro, claro Aquí tienes No la pierdas Que no te van a dejar entrar sin ella Vamos Nunca nadie estuvo tan contento por ir al cole, ¿eh? Solo estás contento por ir al cole Cuando realmente no te dejan ir al cole No hay más No hay más ¡Imbéciles zopencos inútiles! Nadie, y lo repito Nadie puede entrar sin mi permiso ¡Marchaos! ¡No quiero ver delante! Rayos ¿Cómo me alegro no estar ahí dentro? Tiroito, tito, tito, tito Tiroirori Cómo le han puteado, ¿eh? Le han hecho la... La una trece catorce, ¿eh? Ah, llegue ese pringada Igual que tu viejo Pringada Oye ¿Qué haces? ¡Oye! Que no le vas a dar con la tripa a una niña, ¿eh? Delante mía Te requinto la cabeza a patadas Pero vamos ¿Te he dado permiso para mirarme? Si no quieres ser una pringada ¿Por qué no sales a esa superficie? Igual que hizo el loco de tu padre Igual que hizo el loco de tu padre La superficie ¿Te refieres a la tierra prohibida? En la excavación Exacto Y entonces nunca volverá ¡Ja, ja, ja! ¡Para ya! ¡Uh, Sam! Ahí viene otra Grandis Es esa cría la que recogió John de la calle Nadie la quiere Es una tía muy rara Hombre, igual te voy a tener que meter un puyotazo, ¿eh? Y mira qué pelo se gasta ¿Por qué lo tiene blanco? Porque le sabe A la moda y al diseño No como tú, idiota Parece una vieja ¡Vieja! ¡Vieja! Que tienes el pelo como la niña de Oye Arnold Dice No deberíais meteros con la gente ¿Es Ey Arnold, no? O algo así Ah, no, ¿y qué vas a hacer al respecto? Si se puede saber El tío de Grandis es el alcalde Me la suda Me doy un puñetazo y punto ¡El alcalde! No me digas que quieres ir a la superficie en su lugar Pues igual sí ¡Con dos cojones! ¡Vamos ahí! Ahí arriba no hay nada de que Que dé mal rollo De hecho es un lugar precioso Con cielos azules y hierba verde ¿Tú quién eres? Eso digo yo Ya lo descubrirás algún día Ve, te aguarda tu destino What the fuck ¿Quién te crees que eres para hablarme de esa forma? No eres más que una rata Está el John ahí Les unta una hostia a cada uno Pero que... Rata callejera Presta atención Que te está hablando Grandis Y ahora es cuando dices ¡Ah, me suda el coño! Y tú, ¿y cómo? ¿Qué decías? ¡Grande, Chris! Muchísimas gracias por esa sub ¿Hace cuánto que no pisas un colegio, Bolito? Pues hombre, bastante Desde que fui a mi colegio Digamos que pues 20 años ya 21 años Va, tanto da Salgamos de ahí De aquí No se me nota Que hace mucho que no piso un colegio De hecho, me daría un poco de mal rollo Si te dijese que he ido hace nada al colegio Ya, pues yo voy todos los días Voy cada semana Se llama Dani No, no les tienes miedo ¿Qué les voy a tener miedo? Son unos subnormales Dice, pero no te lo he dicho ya Sin una carta de recomendación no puedes Aquí tiene la carta de recomendación que me pediste Va, no sé cómo la habrás conseguido Pero supongo que tendrá que valer Más te vales en inteligente, jovencita Y no me causes problemas Polo confirmando en directo que no va a votar ¿Sabes qué pasa? Que yo voto en un colegio que no es el mío Con lo cual no considero que sea un colegio Siento decírtelo Pero para mí solo existe un colegio Y es el que fui yo Porque al colegio donde yo voto Es el colegio rival de mi colegio ¿Sabes? Entonces Y eso y que no me acordaba De que es verdad que voy a un colegio Se va a los colegios para votar Pero bueno Sí, voy a ir al cole, John Sobrino Si no tengo sobrinos, yo No tengo sobrinos Si yo no tengo hermanos Yo no tengo hermanos Ni hermanas, ni nada Además, si yo soy muy joven Como para tener ¿Pero tú qué te crees? Y luego Mi pareja tiene un hermano Pero no tiene niños Sí que tengo primos Bueno, he ido Vale En Barcelona sí que fui Alguna vez al colegio de mi prima A dejarla O a... No, a recogerla Pero una vez Hace ya años Años, muchos años Mi prima ya es mayor de edad y todo Imagínate O sea que Tú imagínate Al primillo chico del baito Eso es A ese sí, tío Tengo los labios Ese rollo pelándose Eh, ¿qué pasa, Ferreta? Ah, Dios Es una sensación rarísima Vale, ya está Eh, ¿y ahora qué? Hemos dejado a la chavalilla Eh, vámonos para... Ah, vale Pues ok Esos tres Da muy mal rollo Pero sí que me has pillado, eh Con la de... Mira cómo corre el cabrón Cuando va solo, eh Sí que me has pillado Con lo del colegio Y lo de votar Pero sí, sí que... Tata ganas tienes de trabajar ¿Qué me dices? ¿Quieres probar qué tal se te da el trabajo en el rancho? Claro Total Vaya, vaya Que tenemos aquí Una cara nueva Doy la bienvenida al rancho soleano El rancho en el que el sol te da en todo el ano Hace mucho calor aquí ¿Qué? Eh, ¿no te parece? Eso es porque esta granja está justo al lado de las ruinas antiguas La gente dice que en su interior hay un vapor abrasador Tampoco te importa demasiado, ¿verdad? Que va Tú has venido por la guinda del pastel El corazón y el alma de nuestro rancho Los basigrejos ¡Hola! Qué guapos ¿Qué? Que si les pasa algo raro en el caparazón Ah, esos no son caparazones Son vasijas ¿Lopillas? Basigrejos Ahí está la gracia Plantamos semillas de rupiarenas dentro de las vasijas Luego ponemos las vasijas encima de los cangrejos Al hacerlo esos pequeñones se ponen a corretear como locos Cuanto más rápido corren, más crecen las semillas de su interior ¿Cómo funciona eso? Cuando nuestros amigos de 10 patas ya no pueden correr más Mueren En ese momento sabes que te rupiaren Pero... Yo no sé si es la mejor manera de cultivar, pero bueno Puede que no parezca, pero esta fruta juega en otra liga cuando alcanza determinados pesos ¿A que sí? Curset es un proceso un poco loco, ¿eh? Sobre todo esa de ahí Solo estos cangrejos de patas más fuertes pueden llegar a criar las de hojas rojas Vale Dice, cuando están listas metemos las frutas en ese agujero de ahí Y con eso ya estaría Lo dejamos por ahí, chicos ¿Qué les pasa a los vasigrejos? Ah, pues... Mira, casi mejor que no sepa En fin Pero qué te iba a decir Pero ya qué Pero qué tengo que hacer ¿Les meto un toñón o qué? No he entendido O sea, ¿me has contado la movida de lo de los...? Ah, las tengo... Los tengo que llevar al agujero y ya está O sea, toda la historia esta de contarme aquí la movida del tal No vale para nada, ¿no? Claro, tío, es que... Oye La doble Hijo de puta que me mueve Vale Bien Bien Aquí hay una roja No sé si me da tiempo Hijo de puta Bien Oye Tío, que me están engañando ¿Me dará tiempo? No creo No Se la ha parado el cabrón Krii, muchas gracias Putación 170 No está mal Para no haberme explicado Que teníamos que hacer Desrubando el móvil Para dar ti al Prime Muchas gracias Nada mal, nada mal Para no tener experiencia Lo cierto es que lo haces muy bien ¿Qué tienes tú paga de hoy? 50 de sal Qué salado Ya, coño Pero no me puedes contar La historia de No, mira los cangrejos No, no, no Los cultivamos aquí y acá Para luego decirme ¿Sabes? Para que luego el minijuego no me diga Tienes que meter los putos... Las putas remolachas en el medio Coño, dime eso Me la suda O sea, ¿cómo te lo explico? Manolo Me importa tres pingos El cómo se hagan las plantas Tú dime Tu curro es llevar estas plantas aquí De hecho, cuanto menos sepa mejor Es como con los nuggets ¿Sabes? Cuanto menos sepa de la movida mejor Tú dime Tienes que ir de A a B Ok, pues voy Pero lo que no puede ser Es que me cuentes todo Menos lo que realmente me importa Que es mi trabajo Y me digas Ala, venga, ya está Y yo, tío ¿Qué tengo que hacer? ¿Te refieres a cero? ¿A hojazos? Su padre es ese fantasioso infame ¿Sabes? Se lo oí a mi madre Asegura haber estado en la superficie Quería que todo el mundo Se fuese allí con él Y precisamente por eso El alcalde lo envió a Caronte En fin Será mejor que no nos asociemos con él Devuélvemelo Pobrecilla O sea, pobrecillo El Dani ese, ¿no? O la Dani Es que no sé si es chico o chica Pero Ha entrado, ¿de verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi moneda? Se ha metido en un buen lío Qué cruel es Uy, esta mía No te metas Lo único que os he creado Es que la tomen contigo Sí, claro Finge que no has visto nada Me la suda Me la suda Los niños Eso Voy a por ellos Tenemos que matarles Gris es tu jefa Ah, bueno Ah, bueno Pero si se suscribió a C Nada, ¿no? Yo creo que ha salido la alerta ahora O al final no lo hizo, ¿no? En fin Qué feo Y estuviste jugando a la Switch suya Bueno Sin comentarios Seguro que eso no lo sabe ella Tirori Qué cuco Qué bonito Ah, o sea Que has cogido tú su móvil para Joder, Cris Ya verás La Te la está jugando Te la está jugando Voy a cotillear un poco 12, 13 He ganado Ah Porque cuando más me la agarras Más me crece Ah No, no, no Vale, vale Serios, que son niños Joder, he vuelto a perder A él se lo roncó 11 veces Jaja ¿Hemos ganado? Eso significa que no podemos comer su almuerzo Nos podemos comer su almuerzo, ¿no? Eh ¿Has hecho trampa? O sea, claro Lo tienen Lo tienen pactado Nadie dijo que no pudiese hacer trampa Pero, tío No, lo repartimos a medias, ¿no? Qué feo, ¿eh? La han estafado Al niño ese Yo en tu lugar no me involucraría demasiado Que no dice Si te enfrentas al trío Nono Te arrepentirás El trío Nono No tendría que haber hecho eso Se ha ganado un final horrible Jeje Pues yo no le veo la gracia Uh A ver Tío, es que puedo entrar a las habitaciones No puedo decir que no Tengo que entrar en las aulas estas Joder, la clase Joder, es grande el colegio este, ¿no? Para llevarlo solo una chavala Un tesorito Tres monedas ¿Ves? Hemos hecho muy bien Con esas monedas Tenemos para el gachapón Tenemos para el gachapón A ver si nos toca el El gacha supremo Otra vez tú, ¿eh? Bueno, tanto da Fue el quien quiso entrar ahí Vámonos Se tiene una cara de tonta La niña esa John, ¿qué estás haciendo aquí? Tanto da Tenemos que ayudar a Daniel ¿Lo dices en serio? ¿De verdad vas a entrar ahí? Dicen que ahí debajo Vive un dragón de hierro Que escupe fuego Deberías tener cuidado Vamos para adentro Ah, que es el metro O algo así, ¿o qué? Pero si aquí no hay nada Así Túnel subterráneo Debe ser rollo metro Sí O la caldera, claro Será la caldera Tiene sentido Joder, a la primera a la frente La primera a la frente, tío No me da ni cuenta Corre Cuidado Ah, encima Le pasa la electricidad A los otros Qué bueno Ahora, mecánicamente Parece bastante simple Pero me da igual Me prenda Lo que pasa es que el juego Se ve tan bonito, tío Que me da igual Que mecánica estuviese Entiendo que Vale Tengo que dejar a la niña ahí Una de dos O a la niña O a las serpientes Estas podemos A serpientes, ¿no? Igual No, no puedo Ah, tendría que tirarlas así No Pensaba que sí, ¿eh? ¿Puedo dejar una bomba? No Desde luego Así no Yo creo que Hay algo que tengo que hacer Con estas serpientes Pero que no estoy haciendo Es que no me he dejado cogerlas Si no lo haría No Ah, vale Igual hay algún cable eléctrico Por ahí No, es que no tiene Tenemos la sartén El perrito No me va a plantear ningún este Ningún escenario Hay una caja aquí Esto es una caja Coño Joder Es que no me parecía una caja, tío ¿Qué es una caja? Bueno, no me parecía para nada una caja Madre mía No sé No me había fijo No volverá a pasar Uy, ¿eso? Uy, eso Uy, esto Si se puede empujar Este churumbel Se tiene que llevar a algún lado A mí no me engañas Cuidado, trampa Esto matía Uy, ¿esto qué es? Un horde de corazón Consigue tres más Para aumentar tus corazones Oh Adelante Vale, por aquí podemos bajar también No voy a parar de salir ahí Ah, vale Ya entiendo Acabo de Mi cerebro acaba de Gestionarlo Que no es entrar en ningún lado Directamente Eso es Vale, perfecto Uy, pues de momento Curiosete, eh Uy No Me electrocutaste Pedrito Da igual Me dan corazones Ahora Bum ¿Puedo tirárselo a estos? Pa Oh Logro desbloqueado Le tiran una pederada A uno de ellos Desde lejos Míralo Esa no la viste Y venir, eh Dame pepitillas Dame pepitillas ¿Vale? La vida en sí misma es un videojuego Exacto Gamificación Se llama Aquí lo he encontrado Dani, ¿qué coño haces aquí? Daniel Pero ¿Cómo has? Mira cómo haces así con los dedos Ahí Qué cuco Todo va a salir bien Hemos venido a rescatarte Qué cucada ¿Pero qué están haciendo ahí abajo? ¿Tú crees que habrá pasado algo? Puede que se encontrasen al dragón de hierro Qué diosa piedad de sus almas No digas cosas así Seguro que Sam logra salir de ahí Además Está el viejo bigote con ella Lo hemos logrado ¡Vamos! Bien Me Me ha salvado Gracias Gamificación Has dicho, sí ¡Tachán! Sam, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado ahí abajo? Ojazo salió disparada Y ya estaría ¿Y ahora qué? Yo hay que tener gallas para meterse por ese agujero En fin No voy a decir nada Sam, no vuelvas a hacer algo así, ¿eh? Nunca ¿Te ha quedado claro? Bueno, y... ¿Había de verdad un dragón de hierro ahí abajo? Ah, mira Por aquí había una entrada también Hostia, ¿y esto? Hay un señor mayor ahí Me da todo el mal rollo, tío El conserje Llegas bastante tarde, pequeña Sammy ¿Qué está haciendo, señor Don? Esto... Tapa de los oídos Al recreo La última botella Vale, se acabó por hoy La cena está lista Se sacó un queco el pavo ese, tú La campana A recoger, chicos Que hemos acabado por hoy Por fin hemos acabado Ojo, como envidia a John Sí, pero... Lo que hay debajo del colegio ¿No es más peligroso que la excavación? Qué random, ¿no? O sea, no se ha contado nada No sé El pavo ese así Y te dice No, pero mira Aquí la gente es... Tú, ok Ah, mira Tío, es que hay entradas O sea, hay zonas que son... O sea, que no se ve claro, ¿sabes? Es que hay una puerta ahí Ahora sí, claro Con la luz aquí Digo, ah, vale una puerta Pero no es tan evidente Porque el pixel art Tiene tantos detalles Tiene tantas... Tiene tantas movidas, tío Confío en mi padre Claro que sí Cuño de la alarma, tú Yo también lo he visto, ¿sabes? El mundo de encima ¿En serio? ¿Qué William? ¿Qué mundo de la superficie? Yo no sé nada Menuda sinvergüenza Menuda sinvergüenza Ya la pillarán Mira a mí ya está aquí Qué contento ¿Te lo han pasado bien en el cole, pequeña Sam? Me está haciendo ejercicios Que tiene una edad el señor ya Y tiene que entrar a poquito Para mí... Oye, esto está abierto, ¿no? Ah, no No puedo entrar ¿Pero qué te iba a decir? Sí, a casita Pa' casa Vamos a guardar Vale ¿Quieres guardar tus recuerdos? Claro que sí, señor Claro que quiero Daniel me habló de su padre William, ¿sabes? Por lo visto solía afirmar Que había visto el mundo de la superficie ¿Conoces a William, John? Por lo visto nadie le creía Lo llamaban fantasioso Y de repente Puff, desapareció Han dice que la gente que miente La mandan a Caronte ¿Has oído hablar de Caronte, John? Y John no habla, tío Oye, John Tú no pensarás que soy una fantasiosa, ¿verdad? Es cierto que he visto el mundo de la superficie Es azul y verde Y enorme Es enorme, John La señorita Reel dijo que mañana Hay jornada de puertas abiertas en el cole Tienes que venir, John Siempre te dice John, tío Me hace mucha gracia él Constantemente Tienes que venir, John, ¿eh, John? ¿Qué te parece, John? ¿Qué piensas, John? Debería darle las gracias a Sam, ¿sabes? Sí De no ser por ello Hubieses acabado igual que tu padre Joder Oye, no digas esas cosas No pasa nada Estoy acostumbrado Ya, bueno Ojalá, ¿eh? Ya, pero que A ver, que raro que todo el rato Esté utilizando la palabra John Me refiero O sea Es como si estamos tú y yo, ¿no? Y cada frase me dices ¿Eh, Víctor? ¿Te parece, Víctor? ¿Has pensado en eso, Víctor? ¿Qué vas a comer hoy, Víctor? O sea Es muy de niño pequeño No te quedes ahí como un pan marote, venga Bueno, aparte que no me ha llamado Víctor en tu puta vida Eso es como debe ser Porque me respetas Sam, sobre lo de ayer Cuando tu padre y tú me salvasteis John no es mi padre ¿Cómo os ha llegado a decir eso, tío? Es John, sin más ¿Ves? Es John Ah, bueno, claro Eh, perdona Cielo santo Qué agotador eres Lo que os has intentado decir es que te agradece la ayuda que le perdaste ayer Sí, yo, esto, gracias Esto por culpa de la mentira que contó mi padre Tu padre no mentía El mundo que hay sobre nosotros ¡Basta! Es que es igual que Ricky Eddie De ese niño, en serio Con las gafas, ¿eh? No, Dios, mira qué risa más Ah, no, no es la risa Iba a decir, digo, mira qué risa más malvada tiene la niña esa Pero no es Que lleve una mascarilla, ¿no? Tienes que prometerme que no dirás nada del tema en el colegio Como se entere la directora la de leer una buena Venga, en marcha Tampoco le gustaría que lleguemos tarde John, me voy al cole Cuidado, ¿eh? John Es hora de ir a clase ¿Cómo? ¿Cómo que es hora de ir a clase? ¿Cómo que es hora de ir a clase? Tengo 32 años ya El John Vamos a la jornada de puertas abiertas Eh, este es el calvo de antes, ¿no? ¿Por qué tardas tanto? Que me va a reventar la tripa ¡Ay, lárgate! Yo llegué primero Ah, vale Tenía que haceros un poquito la... Vale, para que entendéis el contexto de lo que está pasando ¿A qué crees que pasa? Seca Ya Me he enterado de lo que pasó ayer Estás en la cuerda floja, ¿eh? ¿Será posible? ¿En qué estaría pensando la directora? Mira que a permitir que se matriculase una niña como esa Oye ¿Vais a tirar de racismo y mierdas? Me cago en Dios, ¿eh? Cojo ahora mismo la sartén y a justicio Pero como Dios, ¿eh? Te metí un sartenazo y a tomar por culo Te quedas piruleta, pero... Pero vamos ¿Y esto? ¿El padre de la pequeña Sammy también viene al colegio? ¿Qué estudiosa? Pues sí ¿Qué niña tan buena? Eso es, conserje Conserje me cae bien Venga, los ríos de España No, por Dios Me muero de hambre Me pregunto qué comerá hoy el viejo par Luego me dará un bocaíto Un bocaíto Luego me dará un bocaíto Es literalmente yo, Juan, tío Míralo Luego me dará un bocaíto Dice Javi Si tienes una hija Aunque sea adoptada La llamarías Victoria Y dice perro Normalmente vienen ya con nombre ¿Por qué me hacéis esto, tío? ¿Por qué me hacéis esto, tío? Es el puto coque No vi a Feng de camino al colegio Esto me da muy mala espina Seguro que está planeando Cómo gastarme una nueva broma Literalmente viene con nombre Normalmente Abraham Muchas gracias por el follow Recuerda que no puedes hablar De ese tema en el cole, ¿vale, cariño? ¿Te refieres al tío Müller? Que no te vuelvo a oír el nombre de Singrata ¿Es que no ves que estoy hablando con mi hijo? Pírate Joder, todo el mundo es... Son súper cordiales, ¿eh? Dice Las clases están a punto de empezar Te vas a unir a nosotros En un ratito Espérate Vale Pero no te vayas demasiado lejos No, no, no Aquí había un tesoro que ya... La animación de andar es graciosísima, tío Con las... Con las manitas en los... Uh, seguro que lo has oído bien Alto y claro Cabeza de algodón Dice conocer bien el mundo de la superficie Cabeza de algodón Cabeza de algodón Soy yo ese, chaval Es imposible que lo hayas oído mal Que lo hayas oído mal Jaja Vale, perfecto Tengo una idea A la flequillito esta al final ya verás La tiro al subterráneo y la dejo ahí Es el padre de cabeza de algodón Es hora de ir a clase Vamos Ahora hoy le metes un guantazo Al primero haces ¡Pah! Así le dices a mi hija ¿Qué? ¿Eh? ¿A Sam qué? ¿Idiota? Pero así, ¿eh? Y el otro ahí En shock Uh No hay nada aquí No hay ningún secreto Bueno ¡Hala! Mira, han puesto tres Para no abrirlo Para que no vuelva a... Ay, que no me quería meter ahí, ¿eh? Se ha metido por inercia Poner unidos a hacer dominadas Eso es Mira, y ahora no está la profe ahí fuera ¿Qué te parece? Nos escondemos bajo tierra Sobre nuestras cabezas tan solo hay muerte Joder Aquel que entra en la tierra prohibida Abrirá una senda al mundo de arriba Traerá el desastre de Isla Cantás, hija Señorita real Señorita real Sam dice que no sé qué ¿Ves? Segura ¿Qué pasa, Grandis? Si tan mal rollo de todo ahí arriba ¿Por qué la gente quiere ir igual? Ah, pues Verás Es porque el cielo es azul Ahí arriba Es la cosa más bonita Que haya visto nunca Sam, no Mientes ¿Tienes pruebas? Tiene toda la cara de Sonic La niña esa, ¿eh? Lo he visto Ah, ya, cierto Tú también eres una fantasiosa No, de eso nada Es cierto Lo he visto de verdad Anda ¿Qué te parece? Otra mentira Fantasiosa 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 No soy una fantasiosa No lo soy Y ahora coge y... Es como 11 ¿No? Es como Stranger Things Me empiezan a hacer todas las mesas Y le hacen Y le tira contra Va a encontrar a la niña Ahí Directora Tacoma Sam Ay Ay, como estiro, tío Ay, sueño tengo Fuera Tienes que irte a esta clase ahora mismo No soy una fantasiosa No lo soy Bueno, el trauma Es cierto No estabas mintiendo Pero yo Enséñaselo Demuéstraselo ¿Cómo? Claro, pero ¿cómo voy a...? La tierra prohibida Hostia, espero que esto no sea como Made in Abyss, eh Que Made in Abyss es returbia No sé si la habéis visto alguna vez Fuera Y ahora es cuando voy yo Y le meto un guantazo a la directora Pero como Dios Pero así, eh Ahora llego ahí sin decir palabras Y lo hace yo Y le meto un guantazo a la piba esa Y dice, ¿qué? ¿Ahora qué? Cabeza de algodón Se ha metido en un lío Ya se la ha buscado Nadie que se meta conmigo sale iroso Ese es Richard Vale, ¿dónde está mi prima? Está fuera del barrio Igual está en el parque No, en el patio Yo si fuera un niño me iría al patio Pero... Como no lo soy ya Soy un adulto Yo no sé qué piensan los niños Una desconexión con esa edad ya A ver Rápido Sans se dirige a la tierra prohibida Tienes que llegar a la excavación Yo no llegaría a tiempo ni de casualidad ¿Cómo? A la excavación No me jodas Sí, sí, sí O sea, Made in Abyss es de... Made in Abyss es de una cantidad de... De problemas y traumas infantiles, tío A la hora de ser un adulto Y empezar a... Y hacer esa serie de cosas Vale, tengo que ir tal Pero... Es el momento del gacha, amigos Hay prisa, pero... El gacha... Manda El gachapón manda, tío Vale, el duende no le tenía tampoco Un travesí gavaro tan débil como cobarde El hecho de que la hayan capturado con una pixuola Es un milagro A ver, es que los gachapones son los gachapones, tío Además hay nuevos Hostia, es verdad Tío, el gran premio es la polla Quiero el gran premio, eh A mí no me jodáis Vamos, tío, el gran premio Vamos, crecemos Siempre por una tiradita más, eso es Eh, este es de nivel medio, eh De segundo premio Pájaro picpireto Que no comerá nada que pueda afectar a su color Cuando era crío, todo el mundo decoraba el exterior de su casa con flamencos Ni tan mal Joder, me han tocado todos los segundos premios, eh Algunos que salen son sinis Ya lo que faltaba ya encima que metiesen Vale, si solo gira una vez, es premio mierda Si gira dos, es el segundo premio, eso es Rata cabreada, no la tengo tampoco Una bestiazuela fiera Eh, fiera y ágil Últimamente hay tantas ratas en el taller que los cables están sufriendo las consecuencias ¿Vale? Para que lo sepáis O sea que bueno Póllazaria ¿Qué quieres? ¿Mady Nevis? ¿Tenés en el opening de la segunda temporada de Masle? No tengo ni puta idea de que es Masle ¿Eso qué es? ¿Lo ha hecho el Coscu? Ah no, eso es Nash Ah, de verdad me lo estás diciendo Que pueden ser sinis Que tienen dos colores Ah, igual es que es distinta la versión del mismo monstruo Será, ¿no? Algo así Acaba de ir directa a la tierra prohibida Deberíamos decírselo a John ¿Para qué? La niña no va a volver Me gusta coleccionar mierdas Eso es Y si no abrimos el pico nadie se dará cuenta de su desaparición Joder, ese tío es tontísimo, en serio No, pues no lo he visto No lo he visto Anda, hola John ¿Cómo que no estás con el Powerwall? Ya has visto, Justin Yo soy fiel a mí Ni gente de Patreon votó Que teníamos que jugar al Eastworld Y aquí estamos John, digo John, amigo Eh... Sanse fue a la tierra prohibida Es cierto La van a matar, sin duda Estaba justo intentando convencer a todo el mundo Para ir a por ella Joder, qué mentiroso ese pavo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha entrado en la tierra prohibida? Uy, ese es el alcalde, ¿no? Qué mal, se entera el alcalde Como encuentre a quien haya sido La va a pasar canutas Sea mejor que vayas a por ella, John No te preocupes No se lo diría al alcalde Me la suda el alcalde ¿Cómo te lo explico? Le meto un sartenazo Y a la mar por culo O sea que... Vamos Vale, izquierda y derecha Eh... Hostia Bueno, ahí lo siento Podemos ir a la... Así, azotándole al culo De la chica que te gusta ¿Eh? Sí o no O el chico, eh Oye, yo aquí no me meto Me voy a dar un poquito de... Es raro que haya zonas, tío Que no tienen música Luego hay otras que sí Montar Oh, Dios He dicho sábado O sea, ¿pone sábado en el título? Es verdad, tío Madre mía No me entero No me entero de la misa, la mía No sabía que la había puesto en el título, tío Ya no me acordaba Pa' mí es sábado todavía, tío No os rayéis Estamos a sábado o domingo Justin, es sábado en nuestros corazones Nuestros corazones es sábado Pa' que no vamos a tener que rayar, tío ¿Sí o no? Realmente estoy haciendo el mejor contenido del mundo Es clickbait, tío No se habéis dado cuenta Pero ya la gente entra diciendo Tío, que domingo Pum Y ya entras Tenéis dos opciones O que haga eso O que me monte Que yo no entiendo la gente, tío O que me monte un directo Donde me monto la escena aquí De que pongo aquí dos sandwicheras O sea, dos Sandwicheras, no Dos ¿Cómo se llaman? Joder, tío Lo que calienta las rebanadas de pan Bueno, que no son sandwicheras Son freidoras, ¿no? No son freidoras ¿Cómo se llaman? Las maquinitas esas Tostadoras, coño Joder, no me sale la palabra, tío Pues eso Me cojo dos tostadoras Con una escena montada Y de pronto O sea, me hace mucha gracia Está todo el mundo en Twitter Poniendo la imagen de El streamer que ha cogido dos tenedores Y es en plan de Tío, no te enteras, tronco Dio rollo de que Ya, ese tío ya lo hizo con una tostadora Y es algo completamente montado O sea, que no es rollo de que No es de verdad que lo haya hecho en el directo Ni nada Ni sea curiosidad de Mira, y además se ha cagado de cuando lo ha pasado ¿Sabes? ¿Carmelitas también se llama? Claro, tiene gracia A ver, pero que eso está más montado que montado Si ya lo hizo la primera vez Ya estaba montadísimo O sea, ahora está segunda Pero bueno Para que veáis cómo funciona el contenido en internet Pues funciona así La clave no es Vale, yo tengo una duda Y es ¿Por qué puedo hacer así? De verdad La clave no es ni hacer un contenido De que pueda ser interesante o no La clave es hacer esas gilipolleces Completamente montadas Que la gente va a caer, tío No sé Pero bueno Ah, y entonces las carmelitas Son las que pones al fuego Pues no tenía ni idea Bueno, entiendo que esto Tengo que conectar toda la pesca Y una vez que tal Pues magia Dale, chicha Vamos a abrir esto Oye, es que todo lo que me den de salecita Me viene bien Vale, eso tengo que moverlo Podemos literalmente cerrar por completo Yo mi pregunta es Si tú tienes que montar todo esto Los niños a los que hemos rescatado de momento ¿Cómo cojones pasan, tío? Por todas estas zonas Vale, un momento Espérate para atrás Hombre, no No te jodes Aquí un Vale 50 de sal Claro, esto Eres Sasa el italiano Eso es No me cae nada bien El puto Sasa, eh Pero bueno Cada uno que sepa Es otro de los que no pienso que Tenga maldad, ¿no? Sino que simplemente Pero que Creo que sé Hay cosas que no me gustan Igual que entiendo que puede haber cosas que De mí que no gusten a otras personas No me convence el chaval Luego a lo mejor, oye Es una bellísima persona Pero Va, estoy viendo por aquí un montón de sitios Es un centro comercial Ahora que me doy cuenta Sí A ver Eh Vale Voy por aquí Sí, es un poco eso Obviamente de acuerdo Que se le ve un poquito de qué pie cogea No me gustó sobre todo En el momento en el que le vi Lo de la movida De lo de las prostitutas Yo es que no sé, tío A mí Aquí airear tan abiertamente Ciertas actitudes No me Convence Sobre todo Opiniones según qué cosas, tío Pero bueno Supongo que es porque yo Tengo una opinión distinta No significa que sea acertada, eh Me están metiendo un palizote Sí Me gusta aquí en medio, tío Pero Oye Me han dado de gratis Bueno, tengo un perrito caliente Que me puedo tomar, eh A malas Ah, bueno Y lo de desocupa Sí Tres tantas partes De lo mismo Sí, sí, sí También Da que pensar Sí Has conseguido Manga de Airborne Vamos El manga No se lo podemos leer Mira, en cambio Para que veáis Que luego al final Cada persona Escuché Escuché en un podcast Porque el pavo no hace más que ir a podcast Al Al de desocupa Y de pronto se pone a hablar De que un caso De que De un propietario Que les dijo que Si ahí Vendían drogas Vamos Que tenía ocupas Que vendían drogas y demás Y que de pronto se dieron cuenta Que al entrar Que no Que eran mujeres embarazadas Y que todo eso Y que entonces dijeron que Si se intentaba hacer el lío el pavo Que no era la primera vez Que había alguien ¿Sabes? Que algún propietario Se intentaba hacer el lío Y fruto de ello Pues ayudaron a Vamos No echaron a esas personas Y demás Y es en plan De joder Eso está guay O sea que Que luego siempre Para que veamos Que yo soy el primero Que hay gente que Que bueno Que por Es que no sé ni cómo explicarlo La verdad es que no sé ni cómo explicarlo Que hay peña Que puede estar completamente diferenciada De mi idea Y mi ideología Como es lo del tema de la ocupación O sea que no me convence nada Pero de vez en cuando Pues pueden tomar también actos buenos ¿Sabes? Eso no quita que Siga habiendo cosas Con las que yo no coincido Y que creo que Que no tendrían que ser así Pero bueno Pero para que veáis Con lo cual últimamente estoy en ese plan En el plan de entender Que bueno Pues que Que al final Puede haber un poquito de todo ¿No? En Dentro de Que un reloj capaz de dar bien la oro Un par de veces también Aunque esté roto Y sobre todo Intentar no volverme loco De verdad Con la peña que veo En internet Y con Determinas Porque ya Cada vez más me da la sensación De que la gente Que peor me cae en internet O que Más tal Es porque quieren O sea quieren producir Esa sensación en mí ¿Sabes? O sea quieren De verdad Cada vez veo Que las actitudes más estúpidas Que veo en internet Están completamente Hechas a posta Simple y llanamente Para que me afecte ¿Sabes? Y hable de ellas Y las señale Y me indigne y demás Cosa que me toca a los cojones Al principio Pues sí Caía y punto Y ya está Y me da igual Pero ahora ya hemos Yo he llegado a una fase Donde Tío cuando veo eso Intento Pensarlo un par de veces Antes de Antes de reaccionar A lo mismo Por el simple y mero hecho De que Me da la sensación De que Es lo que quieren ¿Sabes? Que reaccione Es como no No te voy a dar Lo que tú quieres Vale estoy buscando Una llave por aquí A ver si encontramos algo Corazapie Sí Sí También 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 lo que dices Y el espameo de tonterías De verdad De opiniones de mierda No sé Que es que Yo llego Os lo digo Llega un punto En el que Creo que la mayoría De esa peña Diciendo opiniones de mierda Es que no son Ni porque las crean Es simplemente porque Saben que eso es lo que me afecta ¿Sabes? Es como No, no Si yo digo esto Hazme caso Que le voy a molestar Van a comentarme ¿Sabes? Vale, por ahí arriba Tiene que haber un ¿No? Es que suena por aquí No, suena por arriba ¿No? Creo que suena por arriba No, por arriba Por aquí Me refiero Sí, ¿no? Sí, mira Por aquí Así que entonces Lo que intento es ¡Oh! Tres monedas Para el gachapón Ya están aquí Los podemitas De los cojones Así nos va Y así os va Anda a tomar por culo Es un poco eso Es un poco esa opinión ¿Sabes? Es un poco ese comentario O sea, literal Ese comentario Solo va a molestarme O a intentar molestarme Es como Si yo Claro Claro que he podido Votar a Podemos Y he votado también A otros grupos ¿Sabes? O sea, es como Tengo que sentirme Molesto Porque alguien coja Y diga eso Si lo único que quiere Esa persona Es molestarme Claro Lo que quiere esa persona Es que yo Vea que tengo La necesidad De gastar tiempo Y es como No, tío Está más molesta Esa persona De hecho No conmigo Sino con Fantasmas ¿Sabes? Con ese rollo de No, es que los pobitos ¿Qué me estás contando Me estoy jugando Un video game Pasándomelo bien Con la gente ¿Sabes? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Esto es de esta semana Por ejemplo La misma gente Que comenta Lo de No, es que los extranjeros Vienen aquí Y no se adaptan No aprenden nuestro idioma Es la misma peña Que está protestando ahora Por la de No, no, mira Es que hay un pibe Que lleva 27 años Viviendo en Cataluña Tocando con la orquesta Y ahora ha perdido la plaza Porque no sabe catalán Es la misma gente A mí me flipa A mí me flipa el concepto De decir No, no Si ha nacido fuera de España Se tiene que adaptar Ahora Si está viviendo en Cataluña Y no sabe que tal No, ahí no pasa nada Es como A ver, ¿cómo funciona, tío? Ahora sí, ahora no Ahora Si Yo hay una cosa clara, tío Y es como Por lo menos Si vas a ser de una cierta manera Serlo Se lo siempre, ¿no? No No En casos Hay casos ¿Sabes? Hay casos Es como Este sí, este no Ya, aparte de que luego Se ha demostrado, sí Si D'Hagas un poquito Lo del caso este No es que ese tío La hayan cogido Y la hayan dicho ¿Cómo? ¿Que no sabes catalán? Fuera del Que no No es así Sino que Al final es una oposición Va por puntos Y claro Es normal Que si tú sabes catalán Pues Tengas dos puntos más Que si no Que es lo que ha pasado realmente O sea Nadie le ha echado O sea No te pueden echar De un sitio En el que No es tuyo ¿Sabes? O sea Lo que ha pasado Es que Una persona Igual Con los mismos Conocimientos Y la técnica Que él Y la experiencia Que él Ha llegado Pero es Sabe catalán Y entonces Puntúa Dos puntos más Con lo cual Es lo que hay Yo siempre lo he pensado Tío Ojalá De verdad Yo en mi caso Ojalá supiera Todos los idiomas Del mundo Yo no entiendo En qué circunstancia Puedes hablar de un idioma Y pensar en No, no, no Quiero aprenderlo O sea Yo diría A mí me jode Me jode Tener que invertir El tiempo En aprenderlo Pero me encantaría Literalmente saberlo Vale Y esto Me tira para acá ¿No? Vale, guay Entiendo que si tiro la Ahí, ¿no? Ya Sí Luego ya podríamos hablar En el tema de Aprender ciertas cosas Pues te exige Pues poder permitírtelo ¿No? O sea que Completamente Más difícil aprender Algo cuando O sea No aprender Cuidado Porque el problema Y aquí estoy de acuerdo También con lo que decían No aprender Porque igual ese tío Sabe hablar catalán Pero lo que le pedían Es el C1 En catalán Que es que eso Luego también Que de nuevo Que pasa Que hay lecturas O sea porque A lo mejor hay gente Diciendo Bueno ese Menda No sabe catalán Y a lo mejor El tío sabe perfectamente Hablar catalán Y puede hablar Y habla en su día a día Catalán Pero claro Una cosa es Tú hablarlo Y otra tener La acreditación De que lo O sea yo tengo un colega Yo tengo un colega Que es rumano ¿Vale? O sea he hablado de él Más de una vez Tengo un colega Que es rumano Y él vive aquí O sea yo viviendo En España Y de toda la vida Habla español Vamos Si tú le oyes hablar No podrías decir Tiene acento rumano Y tal Tiene un acento Típico de aquí De Madrid ¿Vale? Pues el tío se tuvo que sacar También para unas movidas Y no sé qué Tuvo que ir al examen Para sacarse el Creo que es el C1 ¿No? O algo así Y dice que el tío Se partía la polla Claro porque están acostumbrados Allí a que llegue gente Pues que sí Que le cuesta más O que viene de fuera Y que no Y que está medio a aprender O que es un examen Y este tío Nada más llegar Hola buena gente ¿Pasa? ¿Qué tal estáis? ¿Sabes? Pues el examen ¿Cómo fue? Pues de risas Dijeron Venga vamos a echarle un rato Pues que no hay más Claro Pero bueno Yo creo al final Lo importante Es decir Yo he aprendido A no frustrarme Por los comentarios Yo también Literal O sea O por lo menos Es lo que más hago Últimamente A no frustrarme Y a no Y a no sentirme Y a no molestarme Con los comentarios A ver esto Vale Y ahora absorbe De acuerdo Esto entiendo Que tenéis que Coger así Y hacer así ¿No? Me cago en Dios Vale Entonces ahora Puedo hacer así Sin problema Vale Sobre todo eso A no molestarme Vosotros Fijaos El comentario Que ha puesto el otro Como yo me lo he tomado así No ha habido ningún tipo De mayor problema ¿Sabes? Y yo soy el primero Que ha entrado siempre en vereda Y hay días que me apetece Hablar de ciertas cosas O me molesta Porque me puede molestar Punto Que no pasa nada Este juego le falta una esquiva Con el personaje Para darle un poquito Más de dinamismo Como molan los Las hormigas Parecen hormigas gigantes De esas Las de con alas Tuma Referencia a Link También Referencia a Zelda Me estoy metiendo por aquí Realmente quiero investigar todo Pero no sé si estoy yendo No sé si me habré dejado sitios Porque no es el principal Pero vaya Hay que buscar los secretitos No, si ya sé que voy No, si mi tema es que quiero O sea, que creo que me he dejado cosas Por investigar En las anteriores Eso es lo que me jode Pero bueno Lo de la esquiva es descarada Que sí, ¿no? Porque en el momento en el que le das Una esquiva al personaje Con círculo Podrías haberlo hecho O con la A en el mando De la Switch En el momento en el que haces eso Entonces le das Mucho más Dinamismo A los ataques De los enemigos Porque los enemigos No tienen literalmente Ningún tipo de Chicha O sea, no tienen Mucha ¿Sabes? Mucho rango de acción O sea, van llegando Y punto Y ya está Pero bueno De nuevo Estas son las cosas Que siempre uno Pues le apetece Pero que ya está Que está bien Y si no También O sea Ah, vale Y decir Tiro, tiro, tiro Ay Pues aquí Uy Ahí me ha faltado Un clic Uclic 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 Ahora si el juego Es tan bonito Tío Que Que hasta Las bombas Están guapas ¿Dónde estamos? Ah Amigo De acuerdo Eso es una cajita Esto se abre A mí no me engañas Uy Trecha piñones Para hacer la Para Para comprar Ah Yo aquí Yo aquí Entré Arrastrando esto Ahora cerrado Para que no pase nadie O no Aquí he estado No tengo ni idea ¿Dónde coño estoy? Estoy ahí No tengo dudas No tengo dudas Y esto ¿Y esto para qué Se puede mover? A ver El póster este El póster este Ah Espérate Igual si llevo corriente Para allá Ah Vale Porque eso te dice Que la corriente Se mete para allá ¿No? Ya pero ¿Y para qué querríamos? Meter la corriente para allá Esa es mi pregunta Vale ¿Y por aquí abajo ¿Qué hay? Espérate Ah vale Está en la puerta Aquí Igual si le metes Ya corriente Lo abres Y ya está Ahí se queda Tan pancho Uy La liadinha Eh Bueno me da igual Puedo dejar así Desconectado ahora Ah vale Bueno Que mala pinta tiene esto ¿Qué trata el juego? Pues Vivimos bajo tierra Y sabemos un poquito Sabemos poquito más Un poquito más Somos un hombre En este caso Que trabaja como excavador Y tenemos a una A nuestro cargo Una chavala Que parece ser Que no es nuestra hija Es una Es una huérfana Debe ser O algo así ¿Sabes? Y en esa línea estamos De momento Vale Creo que eso Claro Pero No este no es Es este Ah vale Liada ¿Verdad? Ciborliada Ciborliada A ver Cuéntame Es muy muy bonito Como estás viendo Y demás La música Además Tremendo Mecánicamente Es lo más flojo Pero Me da igual No necesito que No requiero Que un videojuego Sea Excelente Mecánicamente Si La propuesta Está guapa Y tiene un gachapón Exactamente Cuidado Puedes farmear Ahí con Me hace muchas gracias Matar a Bichos Con Tirándoles piedras En fin Mi infancia Debe ser Un poquito Yo la alundra No lo he jugado Pero bueno Al final En general Lo que os decía Y yo estoy bastante Más a gusto Conmigo mismo Con como opero Últimamente Con estas cosas Con ciertas cosas De internet Sobre todo Con el tema Del odio Y cierta gente Que lo que quiere Es eso Porque oye Que tú y yo Podamos discutir Porque Tengamos opiniones Distintas Me parece guay Pero hay gente Que no quiere discutir O sea Hay gente Que no quiere Que no quiere Rollo que Lleguemos a un buen puerto Ni que oye Nos entendamos O conocer un poquito A los demás Lo único que quiere Es El conflicto Es que hay peña Que le apetece El conflicto Y ya está Le apetece El conflicto Le apetece Molestar Le apetece Producir Esa sensación De que tú Sabes De que tú Te sientas mal Con las cosas Que ves en internet Y con las opiniones Y con O sea Enemistar Es gente que le interesa Más enemistar Que otra cosa Y yo lo siento mucho Pero No me apetece La verdad Calla paro Lo que te calle ya Yo ya te digo Cada vez Atiendo menos A la gente Que realmente Quiere dividir Porque Que tú protestes Sobre algo Porque entiendas Que quieres Que sea mejor Eso está muy bien Pero que haya gente Que literalmente Quiera dividirnos Con sus opiniones Con sus comentarios Donde Tío Te das cuenta De verdad Es que no hace falta Ser muy Ni muy inteligente Ni muy esto Para darte cuenta de peña Que lo único que quiere Es que yo soy un hombre Tú eres una mujer No es que yo tengo dinero Tú no No es que yo vengo De un barrio Tú vienes de otro No es que son los pijos No es que son los Los canis No es que son los Es todo el rato así Es todo el rato así Y entonces a mí No me interesa De verdad No me interesa esa gente Solo me interesa la gente Que entiende que Más allá de nuestras diferencias Podemos Llegar a cosas ¿Sabes? Por aquí abajo Hay algo ¿Veis este cable? Ah Es este el que va aquí Pero está cortado Esto parece como si estuviera cortado ¿No? Ah no Es césped Vale Vale entonces A ver primero tú Activa esto Sí Vale Primero está La primera está aquí Realmente la que tenemos que abrir Es la de la derecha Así que lo que vamos a hacer Va a ser abrir todas Antes que la de la derecha Vale Esto lo cambias La banda sonora Tiene una pinta Sí Si Twitter fuera conciliador Sería muy aburrido No creo No creo Yo me lo paso genial Con Twitter Esto lo hablamos de una vez Con vosotros O sea de verdad Hay cosas súper divertidas En putísimo Twitter Tío A mí me flipa Hay cosas putísimamente divertidas Yo me lo paso genial Viendo cosas Lo que pasa que Hay muchas otras Que ya te digo Como van ese rollo Y luego Hay otras que Ya me dan mucha pereza Pero bueno Entiendo que va a ser así siempre Y no esto Y es el repost O sea Historietas que ya hemos visto Hace un año Hace dos Hace tres Hace cinco O hace un mes Que se vuelven a poner Y se vuelven a viralizar Eso me da una pereza Que flipas O sea es que todos los días Constantemente Todas las semanas mínimo Veo tres o cuatro cosas De movidas Que ya han ocurrido No sé si habéis visto en la TL Un pavo que sale de un streamer Que le da un No dice que le da un ataque epiléptico Sino que literal No Se muere Y mira Le pasa esto Y es mentira Es un vídeo de un pavo De hace cinco o seis años Si no más ¿Vale? No era ni de cuando era Twitch Que era Justin TV Que le da al chaval Un ataque epiléptico Es ese rollo ¿Sabes? De movidas De metraes Historietas De las que ya se hablaron O temas de los que ya fueron virales Otra vez Y me lo repites Y es un coñazo Porque si tienes Medianamente una memoria ¿Vale? A largo plazo Dices Uf Que coñazo Si Amet Eso está de puta madre Claro Si Twitter lo coges solo Y De verdad Twitter está muy guapo Está interesante O sea Mi problema es Me gustaría que hubiese Más contenido Enfocado solo a No copiarse A no josear Todo el puto rato Y a no ver Pues eso La historia de Las 50 mejores fotografías Y ver la historia Del chaval que se cayó del avión Y le hicieron una foto Que la he visto 55 veces ya en Twitter ¿Vale? La veo todos los meses O sea Me gustaría más De lo que me gusta De historias de esas Pero coño Centradas en Realmente En contenido Todo el rato Es que ese no parece Que haya cambiado ¿No? Ah bueno Ha cambiado el ritmo ¿No? La velocidad Entonces yo puedo coger Y tirar el este No No es suficiente Vale Un momentito Amigo Vale Pero es un poco eso Pero vaya Más allá de ello Pues Sin problema Claro Yo la puedo pasar Porque está además A ver Quería ver un poquito También si por aquí Había algo No parece No Pero Twitter Es la hostia Si Twitter Tiene unas cosas Muy guays Ah que puedo comprar Aquí de verdad Paquete de munición ¿Munición? Un momento Va a haber armas Yo quiero ir con mi cacerola Todo el rato Vamos a poder disparar Y todo ¿O qué? Repone 50 bombas Pero si solo puedo llevar 10 No sé No quiero gastar nada De momento Vamos a guardar Esto es un boss ¿Verdad? Si aquí hay un guardado Un dildo automático Espero que sí Que me lo den Ah mira Aquí podemos cocinar Nos hacemos Tres champis Y a ver que sale Sí vamos Primero vamos a hacer La básica De tres de cada uno Cubita Ahí casi Pero ya no Voy a sacar la primera Perduritas salteadas Muy ricas Ok Me las llevo Vale Y ya tengo la recipe ¿No? De las verduritas Entiendo Eso es Vale Muy bien Guay Es más fácil cuadrar Mirando los colores laterales ¿No? He visto lo de los Pero no le he atendido mucho Vaya John Mira lo que he encontrado Es verde abajo Y azul arriba Uy No Dios La policía Uy Se ve bugueado yo creo ¿No? Ahí o qué Es un poco raro ¿No? La police Que nos sigue la police Que me sube la police Hombre no Hombre no Te crees que soy tonto No te jode Tienes ahí un brazo Ahí en forma de Y ahora aquí a darte ¿Verdad? Hombre Vámonos Somos gilipollas No te jode ¿Eso qué es? Ah vale Y ahora me disparas Igual eso puedes hasta Tirarle para allá Y ya está Cuidado Cuidado Ahí me la he liado Ahí me la he liado Cuidado Que voy a disparar No me engañas Más Es un poco pesado ¿Vale? Ah Tengo que hacerle Igual intento hacerle parry Tirarle con Yo creo que sí Como si fuera El basquetbol Toma Tío Que random eso Vale Como hay de bombas Tío No sé cuántas tengo Ah Ah Me ha dado Yo creo que no Pero bueno A ver si puedo No Vale Ah Que me deje de dar Coño Que guapo Eh Pero está bien Dentro de las mecánicas Simples y tal Esto está guapo Te tira perritos No coño Me tira piedrecitas Tira piedras Perritos Te imaginas Te tira perritos Super turbio Pero esas piedras chillan Ah Que las piedras en Colombia No chillan Aquí en España Sí John 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 ¿Dónde te has metido? ¿Qué me pasa al Zelda 2? Eso es Va a venir aquí un boss Ah Lo bueno es eso Que después de haber jugado Zelda Estas mierdas son sencillas John ¿Qué pasa? ¿Por qué no te levantas? Y John Estoy cansado Jefe John John ¿Hay alguien ahí? Que alguien me ayude ¿Quién eres? Soy tú Sam Si yo soy yo Y tú eres tú ¿Quién eres más tonto de los dos? Ayuda John Por favor Me temo que eso es algo Que solo tú puedes hacer Pero si yo eres tú Y tú eres yo El único modo de ver la luz Es atravesando la oscuridad Típica frase de De poste en Instagram Espera Pongo un poco de voz No mucho Atravesando la oscuridad Aparece John Y Vázquez Oscuridad y luz Luz y oscuridad Mantén pulsado para la energía ¿De cómo? Dios Y que me pasen los ojos Parece que llevo unas gafas De Lady Gaga Ahora soy ella Soy la niña Genial Has aprendido Burbuja de energía Uy Me hace Y le vomita ahí encima Burbuja Pero ¿Qué te iba a decir? John Dame caso primo Pues me piro A ver Sabía yo Pero que ya tengo Toda la energía De los mares Qué guapo Ah puedo tirar burujillis Mira eso Vale Pero no matan Mis burbujas Qué guapo Eh por aquí hay un Tesoro Va a estar arriba ¿Verdad? Es un trozo de corazón Además Hay que pillarlo No hace falta que lo mantenga Puedo hacer así solo Y ya está No tío Quiero ir para arriba Entonces Vamos para arriba No 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 Desandar lo han dado Sí 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 Ah esto no es para siempre Ya lo siento Pero tengo que pillar Ese ¿Qué tal va el Eastward? Muy muy bien Está muy guapo Lo poquito que llevamos Desde luego Me tiene Me tiene enganchado Estos por aquí Hombre Esto hay que pillarlo ¿Qué soniditos hace? Oye Y aquí hay Vale Las cajitas estas No se rompen Si Si no es con John El tema es que Con Dios ¿Qué tal va el Eastward? ¿Qué tal? Mira, ahora puedo correr Corre, niña ¿Y este pavo? ¿Otro callejón sin salida? O pava Parece que una vez más todo depende de mí Vas a reventarlo todo otra vez, ¿verdad? ¿Seguro que es buena idea para hacer eso aquí dentro? No pasa nada Usaré solo la cantidad de guada de pólvora Tú vete a buscar un lugar seguro en el que esconderse Vale, supongo que puedo darte otra oportunidad Ya verás Clic, clic, clic Cinco Cuatro Tres Dos Ya está ahí No van bien las cuentas, ¿eh? Jejeje Se ve que hubo un pequeño error de cálculo en el temporizado Como siempre ¿Dices? ¡Wala, flipa! Esto es increíble Es el descubrimiento del siglo ¿Dónde estamos? ¿Es una ciudad? ¿Es una ciudad? Os imagináis que John ha muerto ya Y no está durante más el videojuego Ah, y volvemos aquí ¡Hostia! Resérvame una botella, ¿vale? La pequeña Sammy Eh, pero ¿dónde? ¿De dónde has salido? Esto tiene mala pinta John, John aún sigue ahí abajo Rescatan A lo mejor me levanto yo ahora Guardar, sí, hombre, claro ¿Ya capítulo 2? Ah, no Míralo, me rescatan Aperas tienen un par de raguños Se curan enseguida El principal problema es Que han ido a la tierra prohibida ¿Cómo se entere el alcalde? Ah, me llamo Earl Buena serie, ¿eh? ¿Yo qué puedo hacer para ayudar? Veamos Debería bastar con un poco de gel Gel ¿Entendido? Aunque hay un problema La única persona que podría tener algo así Es ese matasano del bar ¿Te refieres a Boguta? ¿Entendido? Iré a preguntarle Qué guapo, tío Qué guapo está el jueguillo, tío Aquí puedes refrigerar tus recuerdos Vale Vale, vale ¿Quieres guardar los recuerdos? Sí Eso es Pues me vais a matar Me vais a matar Pero son las 5 Y creo que voy a parar por aquí Va a ser hoy como un primer episodio Donde hemos visto un par de horitas No mucho ¿De acuerdo? Eh, pero me vale como introducción Y voy a aprovechar un poquito Para echarme la siesta Porque es que estoy viendo que si no voy a morir ¿Vale? Voy a morir O sea, porque hoy he dormido nada Me he dormido de 7 a 10 Y me vendría bien una siestita Antes de ir al furbo Para luego por lo menos estar bien por la noche Y terminar de prepararlo del tema del vídeo Y dejar todo guay, ¿vale? Para que mañana los Patreon tengáis el vídeo ya en Patreon Y el martes tengáis el vídeo para YouTube ¿Vale? Pondré esto para que mañana se publique también YouTube En el canal de diferidos ¿De acuerdo? El juego mejora mucho además Adelante Uh, pues va a estar muy guapo, ¿eh? Pero vamos, va a ser una historia que vamos a disfrutar muchísimo Este es el principio Este es el episodio 1 Es la introducción del mismo Y va a ir a más Va a ir a más seguro Desde luego Pero bueno, lo jugaremos esta semana Junto con el evento de Hunt and Run Ya sabéis, en Minecraft Con el Juan y esta gente Así que lo he dicho Descansad Tened buen fin de semana Muchas gracias a todos Los que hayáis estado por el directo Y si lo estáis viendo por diferido en YouTube ¿Vale? Que se publicará mañana Junto con el resto de series que hemos jugado En estos últimos 4 años en el canal Ya lo sabéis Que los tenéis ahí Lo podéis ver En el canal de diferidos Así que Un abrazo Pasadlo bien Y nos vemos ya En la semana que viene ¡Ale! Chao, gente Muchas gracias por estar por acá Adiós